Bienvenidos, una nueva semana que comienza y esta es tu mejor manera de empezar el día Con ustedes, nuestra conductora, Yuyito González Muy buenos días, ¿cómo les va? Feliz semana para todos Qué ganas de ver los que tenía ¿Cómo están ahí en casa? ¿Cómo arrancaron la semana? Hola, yo feliz y contenta de estar acá con ustedes Hoy, la verdad, de todo vamos a tener en este programa De todo, de todo, de todo Buen día, Titi Buen día, ¿cómo va? Con mi conductor estrella, que te adoro, Titi ¿Todo lindo el fin de? Muy bien el fin de Qué bueno, qué bueno Yo también, mucho familia el fin de semana Se quedó a dormir en casa mi nieta El otro día la llevé a Escobar Primera vez que voy manejando con ella atrás Viste que con los nietos, mucho que no queremos No queremos, no queremos hacernos cargo Pero los padres ya me autorizaron Yo feliz de la vida Un fin de semana, gente que se lo dediqué a la familia Un poquito para extraerme de tanta exposición pública Que ya vamos a hablar, ¿eh? Ya vamos a hablar de todo eso Porque tenemos muchas cosas Bueno, primero decirles, como siempre hago el desfile ¿Qué les parece? Por favor, desfílelo Desfile de camisa Muy linda Sí El pantaloncito es mío, Titi Los zapatos también Del cinturonto Pero esta camisa espectacular Mirá que divina Mirá que linda Mirá que linda Mirá la manga Qué hermoso El puño Esta es de Lola Indian Concept Hermosa Me encanta Bueno, señoras, señores Le quiero agradecer a Telefe A la periodista, colega Gisela Buzaniche Gisela, te mando un beso Muchas gracias Primero por el hermoso mensaje que me dejaste Respecto de este programa De mi programa De la conducción Cuando un colega te apoya en tu trabajo A mí es como, no sé Un mundo de alegría, la verdad Y agradecerles mucho la nota de Herederos Que hicieron gran, gran nota En el día viernes Que le hicieron a Brenda Mi hija, a Brenda Y a Brenda de Aloy Y Herederos se trata justamente Que el hijo del famoso, famosa Cuenta un poco cómo es la vida De su padre, su madre Bueno, la verdad Hermosa, tierna Me tocó el corazón Gracias, gracias, gracias Por estar con nosotros Desde ahí Y revista Caras Héctor Maulleri Que te adoro Tantos, tantos años Tantos años haciendo cosas juntos Para la revista Caras Miren qué hermosas las fotos Ya qué diosa La nota con Bueno, ahí ven la foto de Mónica Antonopulos Ya con Mónica Antonopulos Estamos como amigas de toda la vida, Titi Ya son hermanas Sí, sí, ya somos hermanas Con Pochi y Wanda Nos mandamos fotos No, nos mandamos mensajes Sí, las fotos también Divina, divina Mónica Estuviste espectacular La verdad Me interpretaste mejor que nadie De la mejor elegida Muy linda Y les quiero agradecer a Fabián Cataldo Que fue el que me hizo la nota de Caras Próximamente les voy a mostrar más Porque vamos a hacer más cosas A ver ¿Qué está? ¿Aguille atrás mío? Está Ah, estamos ahí En la habitación de Nuestra antigua habitación De Bárbara Ves con los muñequitos Que hermosa Y la verdad que esa foto que me hicieron Un fotón Un fotón Mirá que divina Mirá que divina Mirá que divina Y bueno Y Mónica Mónica que está espectacular Bueno Muchas gracias a todos Y quiero decirles algo Primicia 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 En un rato Más o menos En 10, 15 minutos 20 ¿Qué pasa? Y bueno Todos van a hacer Van a presenciar Una llamada telefónica Una comunicación telefónica Una charla telefónica Súper íntima Con mi ex marido Guillermo Coppola Ah no Increíble ¡Wow! Aplausos, aplausos, aplausos Yo les quiero decir algo Me voy a sincerar Con todo el público Que nos está mirando A nosotros Como somos familia Tenemos hija en común Hijas Porque sus hijas Sacando a la chiquitita Que no la conozco tanto Con Nati Coppola Imagínate que dice Que es mi jastra O sea Mirá el nivel de relación Que tenemos Camilita también Que estuvimos juntas El otro fin de semana Fue todo ahí Una especie de Pijama party Que hicimos en Escobar En la casa de Bárbara y Marcos ¿A qué voy? A nosotros se nos hace difícil Hacer algo juntos Una nota juntos Por eso vamos a hacer Un telefónico Porque se nos hace Más liviano Que venir él acá Entiendan que es raro Para nosotros Que tenemos No solamente un pasado Sino un presente De familia No es como que Haces una nota En otro programa Y con cualquier otra persona Así que vamos a tener Una charla telefónica Con Guille Besos Besos Hermoso Además nos va A venir a visitar Y nos va a enseñar Un montón de tips Para nosotras Chicas La gran top model Influencer Virginia Elizalde ¡Qué bien! Ahora en unos minutos ¡Gran charla! Y por supuesto El living de GH Que yo me quiero Enterar de todo A ver ¿Qué pasó ayer en GH? ¿Eh? ¡Denise eliminada! ¡Ay, ay, ay! ¡Se fue Denise! Bueno, bueno, bueno Ahora todo en un ratito Pero antes que nada Les voy a mostrar Mi secreto Mi secreto Que ustedes me preguntan ¿Qué haces con la piel? ¿Qué te pones en la piel Que la tenés hermosa? Vengan que les cuento A ver, ¿qué es? Mira Titi Es esto Esto, esto, esto Son las brumas Las brumas que te las pones así Y los serums de Idaris Idaris es mi secreto Anti-age Sus serums y brumas anti-age Están formulados Con activos tensores Naturales y potentes Que mejoran la apariencia Y textura de la piel Desde el primer día de uso Los resultados son Extraordinarios Mi piel Se siente más hidratada Firme Y luminosa Titi En un mundo donde la belleza Y la innovación se fusionan Llegó Idaris Encontrá la línea de serums y brumas anti-age En www.idaris.com.ar O consultá por los puntos de venta en Instagram Arroba Idaris.cosmética Muchas gracias Idaris Son fabulosos La verdad que sí Ahora sí Bueno, señoras, señores Vamos por nuestro cocinero estrella O nuestros panelistas estrellas Panelistas estrellas Bueno, lo recibimos con un aplauso a él Al señor Facundo Ventura Hola Ventura Llegó el muchacho de barrio Llegó el muchacho de barrio Y el pasito no se lo olvida Hola, Pacu Muy bien ¿Cómo estás? ¿Bien? Me cuesta el pasito porque estoy medio ¿Qué te pasó? Bastante embromado de la rodilla Entonces ¿Por qué? ¿Qué anduviste haciendo? No, jugando al fútbol Mirá, ¿y qué pasa? Te patean, te caen ¿Cómo es? Y el otro día me revolvearon por los aires Y me quedó la rodilla ¿Ah, sí? Encima yo Gracias a Endumentaria Mare por la pilcha Que me está recordando ahí Bueno, muy bien, muy bien Te queda hermosa Hermoso ese color te queda ¿Y qué tenemos para hoy? Para hoy tenemos el pase de un abogado Que sería como si, a ver En términos futbolísticos Marcelo Gallardo Sí Fuera a dirigir a River A Boca Ah, a Boca O sea que es como contrario Digamos Yo que no sé mucho de fútbol Digo, la metáfora es que Estamos hablando de un abogado Que representaba a dos figuras Del mundo artístico Y se fue al equipo de abogados De quien sería su rival El contrario Ah, increíble En la mesa lo desarrollamos Gracias Facu Gracias Facu Y ahora sí Con otro aplauso que tenemos Para Pochi Hola Pochi Yo nunca sé con qué canción voy a entrar Es una sorpresa Todo sorpresa Vamos que es lunes Bueno, ¿qué tal Pochi? ¿Todo bien? Todo bien, suyito Qué bonita la ropa y tu remera A mí también me encanta Es de Denim Market ¿Viste qué lindo? A ver, ¿te puedes abrir? Que quiero ver un poquito el dibujo A ver A ver Mira ¿Y creer en uno mismo? Creer en vos Claro Creer en uno mismo Bien, bien, bien Ver que uno puede Claro ¿Viste qué lindo? Un lunes colorido A ver una vueltilla No, vueltilla no No me jodan con la vueltita Bueno, bueno, bueno ¿Qué tenemos para hoy? Para hoy te voy a contar A ver qué es de la vida sentimental De Sabrina Rojas Bien Está con Ulises Bueno Está con el Volvió con el Tucu López Hablé con ella Tengo la palabra de Sabrina Rojas Ah, bueno Nada más y nada menos Bueno, muy bien Ahora en la mesa lo desarrollamos Señoras y señores Vamos a tener un gran, gran programa Acompáñenme Vamos a la mesa Porque tengo que presentar A nuestro cocinero estrella Bienvenido El señor Pancho López Hola, ¿todo bien? Te voy a saludar Hola, bueno Saludo de... Hola, Pancho ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Bien, todo bien Bienvenido otra vez Muchas gracias Uy, cuántas cosas ricas No había visto Sí, todo chocolatería hoy Todo chocolate ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer unos buñuelos Los clásicos buñuelos ¿Qué vamos a hacer? Los buñuelos, viste Típico harina, azúcar El buñuelo, el común, digamos Sin manzanas, sin bananas En este caso vamos a rellenar con golosinas Ah, ¿y qué? ¿Le vas a poner la golosina adentro de tu buñuelo? ¿Y entonces qué pasa? Vos cuando comes el buñuelo ¿Qué haces? Es fundirse, en este caso Las golosinas o la galletita O lo que fuese Hay unas manzanas también Para hacer un poquito más saludable Pero... ¿Vas a hacer con manzanas? También Y vas a hacer... O sea, a algunos le vas a poner La galletita famosa Claro A otros le vas a poner El bombón famoso La golosina Escuchen, ¿eh? Claro, la que vos quieras A elección Y a otro el chocolate Que trae grajeitas adentro Claro Bueno, una delicia A una delicia ¿Eh? Yo... Muy bueno Yo ya... Ya vengo con vos ¿Vas a empezar? ¿Vas a arrancar con algo? Sí, sí, sí Voy probando un poquito Para que vean cómo queda terminado Y ya te muestro Cómo hacerlo después Está bien A todo eso ¿Vos viste la serie de Coppola Que les cuento? Sí, obvio Ay, todo lo que me han hablado Este fin Me imagino Decí que estuve con las chicas mías Con mi nieta Con mi yerno ¿Vos la viste, Titi, en la serie? La vi, me encantó ¿Te encantó? ¿Te encantó? En un día la viste ¿Vos la viste toda? ¿Te gustó? Toda maratón, sí, me encantó Sí, sí, bueno Porque el equipo quiere... Pochi, Pochi ¿Vos la viste? No porque el equipo No me deja el equipo verla sola Dice que tenemos que ver todos juntos Ah, bien, bien, bien ¿Vos? Estoy en la misma que Pochi Ah, mirá Claro Es más, están muy enojados Con gente que ya la vio Muy bien, corta No hablemos de no Porque yo quiero ver el trailer A ver, vamos a verlo Porque ya en un minutito Van a escuchar esta conversación Ultra, hiper privada Privada, entre comillas Que voy a tener con Guille Coppola Vamos a ver el trailer de la peli De la serie La vemos Diego, hoy es una idea Es una ilusión Mejor que yo Cómo venderle esa ilusión a la gente Con ustedes Guillermo Coppola Arrancamos con un pomerí rosado Y de ahí nos vamos Al cielo Una vera bomba Estoy embarazada Rompemos todo hoy Guillermo Esteban Coppola De la r*** de tu hermano Todo me gustan Las cacas fuertes Maestro Diego ha chiesto Si pudevo procurarme Una Ferrari F40 No puedo hacer de mí Maradona dice Ferrari Hoy es una merda. Un llamado para... ¿Listo? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Listo? Buen día. Yo estoy acá para decirles cómo son hombres. ¿Listo? ¿Se ha hecho todo tipo de controles? Perdón. ¿Se terminó? ¿Se ocurrió? ¿Cómo que están por allá? Si te encuentran en tu casa, vas en cana. Se encuentra imputado el señor Guillermo Coppola. ¿A Guillermo Coppola le están haciendo una cama? ¿Vos sos pelotudo? ¿Se está prendiendo fuego en la casa? Diego, ¿dónde está? ¿Dónde carajo está? ¿Dónde está Diego? ¡Cómpola! Me dijiste mierda en la casa. Diego, ¿se manda cagada tras cagada? ¿Y quién es el pelotudo que está ahí atrás levantándole los sorretitos con una pala? ¡Guillermo Esteban Coppola! Guillermo, dice Diego que le traigas mañana cuatro cajas de ravioles de seso y un pote de pesto. ¿Te pago después, sí? Gracias. La máquina. Pasa, Coppola, cosa voy de più. Diego, la bola negra. Ahí se queda pensando. Rarine. Uf. Papá, ¿me interrumpiste el anejo? Hola, Guille. Besos, un aplauso para Guille Coppola. ¿Cómo estás, Guille? Todo bien, todo bien, gracias a Dios. Feliz. ¿Feliz? ¿Estás feliz? Y llegué a la pantalla. Escúchame, Guille. Guille, ¿no es raro nosotros hablando así en la tele? ¿No te parece medio raro o me pasa a mí? No, a mí me encanta, me encanta porque has crecido, seguís trabajando, no parás, sos una madraza, sos una abuelaza. Sí. Y no aparece, ¿eh? No aparece. Porque se te ve muy bien, se te ve muy bien. Gracias, gracias, Guille. Yo le decía recién a la gente que nos está viendo que sí, es un poco raro porque, bueno, somos familia, tenemos un pasado pero tenemos un presente. Muchísimas cosas importantes que nos unen, ¿no? Vos decís que es así, nos unen cosas importantes. Amalín, Amalín, el presente es el mejor momento de nuestra vida. Sí. ¿Por qué? Porque lo estamos viviendo, porque lo estamos disfrutando, porque lo estamos celebrando, porque la nieta, porque los hijos, porque, bueno, va transcurriendo la vida, ayer fue ayer. Y el futuro, es que no es que veo negro, pero no se sabe, uno nunca sabe. Por eso, este momento, este momento es el más hermoso de nuestra vida. En serio, vos sabés que sí, Guille, sí porque hoy puedo ver lo que construimos, bueno, no solamente entre nosotros, vos con tus otras nenas también, yo también con mis otros hijos. La verdad que si uno ve así para atrás y llega al presente, podemos decir que lo hicimos bien. Lo hicimos bien. Perdón que estoy un poquito mal. Más bien. Mal de la garganta. Los hemos hecho bien. Lo hemos hecho bien. Tus hijos están felices. Sí. Yo digo, cuando uno da examen, no sé, porque yo he tenido una vida, vos sabés, movedor de cola, chingua en huencha. O sea, la vida de uno, pero no hay reclamo de los hijos, no hay reclamo de la sex. No hay. Y bueno, eso habla a las claras que uno medianamente, medianamente, con sus errores, porque todos los tenemos, hemos hecho las cosas bien. Es cierto, es cierto, Guille. Bueno, yo me gustaría también contarle a la gente, yo ya lo hablé con nuestra hija Bárbara. Vos sabés que, a ver, te cuento esto, a ver, quiero conocer tu mirada de lo que te voy a decir. Viste que yo cuando vi las primeras escenas de la serie, sabés que por dos años no quise saber nada, ¿no? Cuando veo las escenas de la serie, me pareció tan maravillosa, tan tremenda, tan buenísima, que fui yo la que me ofrecí gente. Hablé con la producción, con los productores de la serie, digo, para lo que quieran, para lo que quieran estoy, porque me parece, la verdad, es un éxito, va a ser un éxito, está maravillosa. Y qué me pasó, Guille, después vino la escena, la escena esa en donde supuestamente nosotros tenemos una conversación en un restaurante y donde yo te digo a vos, supuestamente, estoy embarazada y donde vos supuestamente tendés tirar la onda de que, no, que no lo tengamos. Más o menos así te sintetizo. Y yo le quiero decir a la gente, es que nunca existió que Guillermo Coppola diga de no tener a nuestra hija. Gente, no sucedió. Yo no sé qué pasó en la serie, el autor, todo bien, la escena está buenísima. Y yo le decía a Bárbara, Guille, a nuestra hija, hija, me puse mal, lloré y todo, ya me conocés, ya me conocés, que soy emocional, ¿no? Nunca existió que tu padre diga eso. Por favor, afirmalo, Guille. Bueno, me emocionás, me emocionás, porque realmente así fue. Yo también, y fue el comentario del primer amigo que a las 4.07, cuando salió la serie al aire, me llama y me habla de esa escena puntual, que es José Luis Tito, un abogado analítico de las cosas, y conoce a Barbarita, conoce a mi familia, conoce la vida de uno. Él me dijo, Guille, este no sos vos. No, no fuiste nunca, jamás, jamás de la vida dijiste algo así. No, pero bueno, pero la verdad me emociona que lo digas, me emociona que lo digas. Sí, yo lloré también, te digo, ¿eh? ¿Te gustó o no te gustó? Es sorprendente, me explicaron, vos te sorprendés, pensás en la carrera de Amalia, y no es que te negás. No, no, pero no, es que no sos vos, Guille, no sos vos, nunca sucedió. Es más, dejame que le cuente a la gente, vos que sos más memorioso que yo, yo encima que soy malísima para ir para atrás. Pero digo, fue todo lo contrario, fue todo lo contrario. Estábamos, sí, es cierto que fuimos con Claudia, que íbamos de compras, que salimos, que Diego, que todo. Bueno, un día yo me empecé a sentir mal y todos me llevaron a la clínica, perdón. Encabezado por Guillermo, que en ese momento Guille era muy de, a mí andá, vení, poné, viste, era, era, yo ahí aparezco como muy terrible en la serie, pero no sé si era tan terrible. Era más chica, bueno. Pero, a ver, quiero que les quede claro esto, porque a mí no me gusta esa imagen de Guille, que es mentira, es falsa. Entonces, vamos a la clínica, hacen todos los análisis, no se daba con nada, el médico dice, último momento, ¿por qué no se hacen el test de embarazo? En ese momento, Guille, ¿te acordás que había que esperar dos horas? Hacías pipí en un lugar y había que esperar, ¿te acordás? No era como ahora. Totalmente, totalmente. Bueno, y nos fuimos al famoso hotel, ¿cómo se llamaba el hotel este de Nápoles tan famoso? Paradiso, Albergo Paradiso. Ahí va, al Albergo Paradiso, qué lío, ese tiene que hacer la serie, tienen que hacer la serie del Hotel Albergo Paradiso. Pero bueno, esa parte. Y el que recibe el llamado de la clínica, dando la noticia de que estoy embarazada, es Guille. Yo estaba tirada en la cama, Guille, atendé vos, le digo, porque yo de los nervios. Atiende Guille, yo lo empiezo a ver llorar a Guille, diciendo, estás embarazada, y pidió champán, y festejamos en la habitación. Pero, ¿fue así o no, Guille? ¿Se cortó? ¿Se emocionó? ¿Se desmayó? ¿Lo tenemos aquí? No, no, no estoy embarazada, estoy aquí, estoy aquí. ¿Se desmayó? ¿Se fue? ¿Fue así, Guille, o no? ¿No es cierto? Fue totalmente, así vos tenés más memoria que yo. Indudablemente vos tenés mucha memoria. Para los hijos tenemos memoria, para las cosas trascendentales de la vida. Y nunca jamás sucedió nada en esa escena, nunca hubo absolutamente nada que fuera en contra una hija deseada, amada. Y no solamente eso, sino que además se sumó tu hija, Nati Coppola, que la amo y la adoro, se sumó con el tiempo a los festejos de esperar a su hermanita. Total, total, ¿sabes qué? Hay como un delay, se me viene y se me va. Pero totalmente, somos familia, uno puede, diferencias, Amarín, vos has cambiado. Sí. Has cambiado, pero tu esencia, tu fondo, es el de siempre. Yo entiendo que el cambio, los cambios se producen. Yo también, vos me has ayudado mucho en cosas dudas. Y vos sabés a lo que me refiero. Sí. Me has ayudado muchísimo, yo no me olvido. Son errores, son modas. Bueno, la vida, dices. Eso yo. Cosas que uno vive y que no, por ahí si hoy me decís repetís, no repetiría. Pero bueno, agradecido, feliz, feliz de esta serie, feliz de... Con cabe. Están marcando unos números que son increíbles. Es impresionante, ¿no? Me hacen saber eso. Perdón. Es impresionante. Cheguille, ¿cómo te bancas esta súper exposición? Porque vos siempre venís muy expuesto, pero ahora es potenciado. ¿Cómo te bancas salir a la calle? Te digo la verdad, me gusta. Te gusta, no te molesta, ¿no? No. Mira, fui a un casamiento el sábado en Mar del Plata, a la noche. Sí. Le pedí, fui a los novios y les dije, perdónenme, los novios felices de que fuiste, porque estuve dudando, estaba muy cansado, la serie, el laburo, la copa, la supercopa en Córdoba, en medio de la semana, la copa argentina, ahora me voy a Santiago. Bueno, laburando, me encanta, me encanta. Y llegué, estaba muerto y les diría sorpresa. Bueno, la alegría que tenían los novios, claro. Lo que pasa después, la gente enloqueció. Claro. Y eran ponerle 500 invitados y me debo haber sacado 450 fotos. Me imagino. Entonces fui y me disculpé con los novios, los novios recontra Felice, Guillén A. Me imagino. Y contame esto y la serie. Yo no sé cómo hicieron, porque iba un día y ya me hablaba la gente de la serie. Así que, bueno, repito, Felice es una serie sin villanos. Entonces, si hay alguien que muestra defectos y si muestra soy yo, es lo único que pedí. Que por favor, que nadie, nadie se sienta molesto. No sé, una serie que mañana reciba un juicio. La aclaración tuya me hizo llorar, porque soy ya un viejo sensible. Sensible, sí, viejo, no. No, sensible, siempre fuiste sensible. Viejo, no, Guillén. No, estás bárbaro. Estás bárbaro, Guillén. Es bárbaro. ¿Qué dijo Susana? ¿Pudiste hablar con Susana Jiménez? Sí, Susana me llamó, mirá, estaba en un cumpleaños. Me parece que yo de fiesta en fiesta. El día que tuve un cumpleaños de una pareja amiga, un fiestón, y estaba la música al taco. Y yo veía a Susana Jiménez, Susana, Susana. Y bueno, de repente atiendo la música. Cortá, salí de ahí, salí de donde estás. Uy, digo, ¿qué habrá pasado? Entonces salgo. Me dice, dice, no puedo parar. No puedo parar. Y estoy afascinada. ¿Le encanta? Dice, qué bueno. Bueno, y me dice, Minujín, que le den el Oscar. Sí, que le den el Oscar. Se merece el Oscar. Es increíble. Las manos, las manos, la voz cuando dice, cositas, ¿viste? Decí cositas, decinos cositas. Cositas. Vamos haciendo cositas. Le encantó. Escúchame, Guille. ¿Hubo alguna parte de la serie, sacando esto que decimos de la nena nuestra, de Barbie, alguna cosa que vos digas, che, esta parte la verdad que no me gusta, exageraron, o algo que vos digas, me la banco, pero me hizo sentir un poquito mal. Bueno, una escena. ¿Vos la viste toda la serie? No, Guille, ¿te cuento algo? Les cuento a todos. Yo no la había visto la serie el viernes, no la había visto, y se quedó Josefina, nuestra nieta, en casa, a dormir el sábado. Entonces, el domingo la llevo a Escobar. Yo iba y salía rápido, le digo, voy con la nena, me vuelvo rápido. Me dice Bárbara y Marcos, nuestro yerno. Me dice, no, 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 pará, pará, porque vas a ver las escenas tuyas. Las escenas, agarraron el control remoto y me pusieron todas las escenas, las mías con Mónica, que está espectacular, Mónica Antonopulos, y ahí vi las escenas nuestras. Vi esta que te digo del embarazo, vi la otra donde te digo esa semejante, exabrupto, y vi las otras. Escúchame, ¿pero yo te dije alguna vez todas esas barbaridades que yo no me acuerdo en la vida haberte dicho eso? Mira, creo que alguna vez sí, pero no sé quién me dijo, alguna vez por ahí me lo dijiste, pero era tu carácter, lo decías de tal forma que no ofendía, no molestaba. No, no molestaba, a mí jamás me molestó. No, no, pero hubieron, no, no, por ahí la de Guillermo Esteban Coppola puede ser, puede ser, pero las otras palabrotas que vinieron yo creo que no te las dije nunca, Guille. No, no, eso... Pero María, en el momento, en el momento que nosotros iniciamos nuestra relación, vos eras conocida. Yo si bien tenía futbolistas... Sos malo, eh, sos malo, vos sabés que me estás gastando con esto que decís. Me estás cargando, me estás cargando. Decime, a ver, decime, antecedentes, antecedentes míos antes de nuestra relación. Me lo estás diciendo a propósito, sos malo, porque yo siempre digo, Guillermo se hizo famoso por mí y vos me estás cargando. Y yo lo estoy ratificando. Yo lo estoy ratificando. Me estás cargando, pero vos te hiciste famoso por mí. Vos te hiciste famoso por mí. No, yo cuando te conozco, vos estabas en televisión, en un programa que el rating te lo debes saber, porque era un programa... La peluquería Don Mateo. ...que lo veía todo el mundo, con esa regadera... Sí, con esa regadera, cargame, cargame, ¿sí? No, que nos hizo tener una hija y una nieta hermosa. La regadera que nos hizo tener una hija no es un montón. Mirá en qué derivó. No, vos sabés que Gerardo Sofovich, que lo amo y no está para decir si sí o si no, yo me acuerdo que vos fuiste un tema de conflicto entre Gerardo y yo, porque yo hacía televisión y me encantaba. Después fui al teatro, ¿te acordás que hicimos la temporada esa que fue espectacular? Vos llevaste a la barra brava de Boca, hiciste de todo. Íbamos con la moto, esa famosa que todavía la gente no se olvida de cuando íbamos en la moto. ¿Te acordás en Mar del Plata? Totalmente. Totalmente. Yo en tanga atrás, sentada. Y Gerardo empezó... Chocaban los autos. ¿Cómo? Chocaban los autos. Escuchame, íbamos en la moto, nos caímos un día de la moto. Me quedó el huesito dulce. En la calle Corrientes. Me quedó el huesito dulce ahí, medio tocado. No, y vos sabés que cuando empezamos nosotros nuestra relación, yo hablo con Gerardo y le digo, mira, Gerardo, yo estoy ahora en una relación con Guillermo y ya sabés que teatro no quiero hacer más porque yo quiero estar a la noche con él, no quiero ir al teatro. Ay, me miraba él y me decía, así que no querés más, estás con Guillermo. Ah, te voy a decir algo. Entonces tampoco vas a hacer televisión más conmigo. Fue tremendo. Pero nosotros seguimos nuestra ruta y la verdad que no, no, no. Mi carrera siguió igual con todo el amor que con Gerardo. Tenías buena relación con Gerardo, ¿no? Sí, tenía buena relación con Gerardo y sigue con Gustavo. Espectacular. Realmente, bueno, yo creo que había un poquito de celos también. Y se juntaban un poco las cosas. Era un poco él, él era el dueño de ustedes, ¿no es cierto? Él lo sentía así. Y yo lo entendí también. También yo celaba. Porque también a mí me resultaba situaciones, cuando vos decís cómo y yo, y bueno, pero era tu carrera, hiciste una carrera brillante, estás conduciendo un programa. Me encanta, me encanta. Pero yo te elegí a vos. Vos no hiciste lo mismo. Yo te elegí a vos. Vos no. Pasada de factura. Pasada de factura. ¿Sabés quién te tenía muchos celos? Menem también te tenía muchos celos. Sí, Carlitos también. Carlitos también. Carlitos. Bueno, pero son historias de nuestra vida. Son historias de nuestra vida. Y yo también, y Barbarita. Sí. Barbarita, la hija de los Granados, se llama Barbarita. Barbarita. Y me lo reconozco. Y me lo refieran cada vez que pueden. Escuchame. ¿Entendés? Son amigos. ¿Te refiero a Barbarita Granados? ¿Qué te dice? Sí, Barbarita Granados. Barbarita Granados, yo te voy a decir algo. Es mi ahijada, Barbarita Granados. ¿Cómo? Y después, es mi ahijada, Barbarita Granados. Sí, sí, total. Y Carlos era el padrino. El padrino. Y después de esa época que dejamos de vernos, con los Granados y, bueno, toda la cuestión, no la vi más a Barbarita, a mi ahijada. Así que, déjame aprovechar a decirle que, Barbarita, tengo una cuenta pendiente con Barbarita Granados. Ayudame a saldarla, Guille. Sí, cómo no. Está divina, está divina, mamasa, total. No, no, te volvés loca, si la ves. Una belleza. Te volvés loca. Una hermosura. Así que yo les voy a decir, ya mismo. Decile, decile. Con Dulce, con la mamá y con el papá. Lógico, y con el papá, con Ale. No, tranquila, tranquila. Las deudas se solucionan, se salgan. Ayudame, ayudame con eso. Escuchame, Guille, ¿qué te queda por hacer? Porque ya representaste a Maradona, a todos los anteriores chicos jugadores que eran hiperestrellas también. Si bien Diego fue la estrella superlativa, toda la gente que vos manejaste antes, todos los jugadores eran estrellas del fútbol también. Ya hiciste el libro, tenés la serie, tuviste cuatro hijas, te casaste 20 veces, 200 mil pretendientas. ¿Qué más vas a hacer? ¿Qué te queda? No, yo digo, mis hijas, mis hijas, como voy diciendo, ¿no? Bueno, verlas crecer era un sueño, lo voy cumpliendo, los 15 de la chiquita era otro sueño, se fue cumpliendo, como bien decís hoy, la serie ya está en pantalla. La gente me quiere muchísimo, agradecido estoy a la gente, el cariño que me brindan a diario, en la calle, en la cancha, donde voy, en el interior es terrible. Parece que llega Jägger, cuando llego la gente me espera, y Guillote, y lo más cerca que estuve de Diego, y la foto y el videíto. Siempre hay algo por hacer, pero ¿sabes lo que quiero? ¿Qué, Kille? No ser, vos me das, Guille, qué locura, me haces pensar, no quiero ser una carga para nadie. No lo vas a ser. No lo vas a ser, tenés cuatro hijas que te aman y te adoran, nunca vas a ser una carga para ellas. Claro, pero no quisiera, no quisiera que anden corriendo detrás de papá, que está grande así, yo quiero que cuando sea, cuando sea porque el no estar, el dejar de estar físicamente, es una parte de la vida, y será el señor que decide el momento, pero ese momento que sea para todos liviano. Te juro que pienso eso, porque ya hicimos las cosas que teníamos que hacer. Entonces, tuve dinero, tuve hijas, tengo nietos, no tuve dinero, mi vida continuó siendo igual, no modifiqué nada. Entonces, como fui logrando cosas después de grande, sigo laburando como nunca, como nunca, muchas horas, radio con Guido. Hacen la radio con Guido. ¿Y qué haces con los jugadores actualmente, Guille? ¿Qué haces? No, hago la Copa Argentina, hago la Copa Argentina en torneos, estoy en torneos, hacemos la Copa Argentina, hicimos el otro día Supercopa, los dos campeones, River y Estudiantes. ¿Vos qué haces? ¿La organizás? ¿Estás en la parte de esponso? Son 50 años, Amalín, empecé en el 74 con el Tano Pernia, 1974, van 50 y sigo en el mismo rubro. En el mismo rubro. O sea, por eso uno medianamente las cosas las hizo bien. Seguro, si no hubieras desaparecido del rubro, que es dificilísimo encima. Guille, ¿las Maradona te hablaron después de la serie, Claudia? Todavía no, esta mañana estaba pensando eso, todavía no. Mi relación es buena, muy buena, con Claudia, con Dalma, Yanina, con Verónica, Ojeda, también, los otros hijos, realmente no. Con Jana tenía, con la mamá, una muy buena relación, creo que vive afuera, ahora vive en el exterior. Con el chiquito no. No. No, no, él tiene un pensamiento que creo que él tendría que haberlo hablado con el papá. Claro. Y que, algo que Diego decía que no le gustaba y bueno. El hijo de Sinagra te referís, ¿no? Sí, al hijo de Sinagra, pero bien, en líneas generales bien, la familia toda le agradecía. El día que hubo que despedirlo me dieron la primer manija del cajón. Sí. O sea, eso fue, la familia en su totalidad, yo no señalo, no tengo mala onda con nadie, no. Ni rencores, ni envidia, ni celos, ni nada, no les debo, ni me deben. No, no tienen, la familia Maradona, incluida Claudia Villafáñez, ¿no tienen nada para reclamarle a esta serie tuya? No, 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 porque vos viste que Diego no aparece. No. El Diego, Diego, Diego de sus caprichos que los conocemos. Claro. De historias que hemos vivido. Yo creo que ellas la saben absolutamente todo. Por ahí una parte fuerte es la casa, cuando se incendia Barrio Parque. A mí me costó todo, a María, a mí me costó todo. ¿Qué es todo? Libertador, mis autos, el departamento de mi madre, yo perdí todo. Pero, ¿qué pasó? Era garante, podía haber repetido. No lo hice, porque viví una vida extraordinaria, que no hubiese alcanzado todo el dinero del mundo para poder vivirla. Y él me lo permitió. Por eso digo yo, hay cosas que se... Hay balances que cierran de esa manera. Diego siempre fue agradecido también. Y vos esta parte sí la conocés, porque en el libro él lo pone, que gracias a lo que yo puse en su momento, él pudo continuar su carrera, había mucha deuda, había mucha dificultad y en ese momento estábamos bien. Y pude ayudarlo y apoyarlo. Totalmente. Yo me acuerdo, Guille, cuando vos recibiste, estábamos en el departamento de los Incas, en el piso de los Incas, vos recibiste el llamado de Maradona pidiéndote, y el de Citer Piller, pidiéndote que les ayudes a sacarlo del tremendo lío que tenían de impuestos en España, de todo tipo, me acuerdo. Era de todo tipo que tuviste que volar. Yo te acompañé a Barcelona a arreglar un kilo de líos por decirlo de alguna manera, y ahí vos lo encauzás para que después pueda suceder lo extraordinario que sucedió en Nápoles. Así que bueno, muchas veces, vos sabés cómo es esto, se cuentan las historias así, parciales, no se sabe la interna en realidad. Y bueno, y es lógico, el mundo saca conjeturas a veces que no son las reales, pero sí, lo pude vivir. Solamente decirte que tal vez yo no haya estado a la madurez, a la altura de la madurez de haber entendido que realmente vos estabas con el número uno del planeta. Y que para vos era un sueño, más que un sueño, era como una cosa extraordinaria que te sucedió. Y bueno, yo tal vez dentro de mi infantilismo, de mi madurez, no lo vi, no lo pude acompañar, pero sí, feliz siempre. Y siempre apoyé que vos aceptaras ese trabajo, desde el minuto uno. Andá para adelante, porque aparte habías sufrido una traición muy fea en tu laburo, en el banco. Pero en fin, tampoco vamos a estar que vamos a estar 100 horas hablando. No, pero lo viví, sé que fue así, Guille. Así que bueno, ¿es así, Guille, como lo dije? Qué lindo, qué lindo, qué lindo, sí. Es así. Me llevas a esa época, lo que decís es así. Diego lo dice, porque en el libro lo hizo Arcuchis, Cherkifiali, el Cherkifiali no lo hice yo. Pero claro, hace muchos años, pasaron muchos años, Diego tuvo muchos logros. Uno hizo lo que pudo. Se podía haber hecho un poco más y tal vez sí. Y bueno, siempre. No escupo para arriba las situaciones que se viven, se viven y hay que tratar de sobreponerse a esos momentos del banco y tantas otras cosas. No sabes cómo me alegra verte tan bien, trabajando y a la granja. Por último, y ya te dejo porque si no te voy a acopar toda la mañana. Escúchame, Guille, ¿se viene la segunda parte de la serie? Dios quiera. Hace fuerza, hace fuerza para que vengan. Hay mucho para contar, hay mucho para contar, los números ayudan según me dicen. Así que bueno, eso es importante. Y para mí sería maravilloso, para todos, para todos. Porque la gente lo está pidiendo. Pienso que se va a dar porque está muy buena, está teniendo mucho éxito. Bueno, Guille, gracias, gracias, gracias. Te mando un beso grande. Nos vemos en los eventos familiares. Te mandamos un beso, un aplauso enorme. Un beso enorme, cariños, bendiciones. Gracias. Y vamos para arriba. Vamos, vamos, allá vamos. Besos, Guille, nos vemos, nos vemos. Besito, besito. Bueno, chicos, me encantó, me encantó esta nota hermosa. La verdad que era como una charla telefónica en el living de casa, ¿eh? Así, a ese nivel, a ese nivel. Bueno, señoras, señores, hablando de sueños cumplidos y de cosas lindas, vos tendrás el sueño de tener tu casa propia, me imagino. Eso sí que es un sueño también muy grande. Y decirte que con Viviendas Paraíso vos podés cumplir el sueño de la casa propia, Titi. Llama ahora al 4-270-9301 o al 11-6-423-0257 y descubrí tu próxima casa. Mira. Lo vemos. Tu casa, tu sueño. Viviendas Paraíso lo hace realidad. Contratos transparentes, seguridad en la entrega. Sumate a la familia de Viviendas Paraíso. 4-270-9301. Muchas gracias, Viviendas Paraíso, por acompañarnos. Bueno, hermosa la entrevista, chicos. Me sentí súper cómoda, divina, divinamente. Me encantó. ¿Ustedes no piso venirte al piso? A mí me queda esa duda. Bueno, por eso que conté, eso que conté, eso que conté. Me hubiese gustado que Isarmo venga acá al piso y poder verles las caras cuando se hablan. Hablan, a vos que te gusta agarrar, toquetear un poco. Toquetear un poco. Pero bueno, no, bueno, es lo que conté, ¿no? Genera un poco de... No es lo mismo entrevistar a cualquier otra persona que nosotros, que ya sabés, somos familia, nos vemos, tenemos... Bueno, todo lo que dijimos, ¿no? Nada más, Guillermo, que es una persona súper ocupada con el tema de Copa Argentina. Bueno, como contabas, decía en la final. Sí, el programa fue. No, yo pide... Fue a bastantes programas en vivo. Si fuera por ese lado. No, no, es lo que les dije. Ni más ni menos. Chicos, que es lo que les dije. Es complicada la... No es una entrevista común, ¿eh? Es como que vos haces una serie y después la tenés que compartir con tu hermano, tu hermano, con todas las cosas que aparecen. No era cómodo, pero fue hermosa, hermosa y nos sentimos muy cómodos y yo conociéndolo a Guille también. Así que bueno, gracias, gracias por esta entrevista, Guille. Y ahora vamos, tenemos más cosas, tenemos más cosas en empezar el día, ¿eh? Obvio. Bueno, a ver, acá, chicos, vamos a empezar por el lado de Pochi. Dale. A ver. ¿Qué nos contabas? Mirá, el fin de semana hubo una serie de especulaciones. Quería ver que me había escrito Sabrina Rojas puntualmente. ¿Ahora te escribió otra vez? No, 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 ahora no. Me escribió el fin de semana porque Ulises Bueno estuvo tocando y ella estuvo en el escenario viéndolo, filmándolo. Y hubo un seguidor de Ulises Bueno que le agradeció a Sabrina Rojas por verlo también a Ulises en el escenario, en la vida, feliz. Entonces yo había dado un poco como sentado, no había dado como sentado, pero sí había instalado que claramente algo pasa entre ella y él, porque ella es muy fanática de él, siempre fue a sus shows. Siempre fue a sus shows, pero del otro lado, digamos, siempre como espectadora. ¿Y ahora cómo fue? ¿Dónde estaba? Y ahora estaba como detrás del escenario en un costado, como suelen hacer las familiares, las mujeres, ahí tenés, a ver, a ver, ¿qué dice acá Omar? Omar Abuid dice, gracias a Sabrina Rojas, la etiqueta, dice, el flaco es otro ahora. ¿Pero a qué se refiere con el flaco es otro ahora? Bueno, ¿por qué? Esperá que te pregunto. Sí. ¿Ahora, ahora qué pasa, qué es otro? Bueno, vos sabés que él tuvo serios temas de personales, en cuanto a su salud. ¿De qué índole? Y en cuanto a adicciones, su salud mental. Entonces él hizo, se fue un poco, se bajó de los escenarios por un tiempo para poder estar mejor. Cierto, me acuerdo. ¿Te acuerdas? Ah, fue por eso, fue por eso. ¿Volvió hace poco? Claro, volvió hace muy poquitito. Creo que en realidad en un inicio él había dicho que no iba a subirse más a los escenarios, ¿se acuerdan? Yo pensé que era porque tenía muchas presentaciones y estaba agotado de tantas presentaciones. Bueno, habrá sumado eso. Vos sabés cómo es la noche para los cantantes, ir a un montón de shows de un lado para otro, la exigencia a la noche. No es lo mismo, viste, vivís a contramano de la gente. Entonces la verdad es que eso llevó una cosa y otra. Él hizo todo un proceso donde ahora se lo ve muchísimo mejor. Y obviamente esta persona, como quería entender, esta persona que subió esa historia, ese seguidor de Ulises, dijo, bueno, qué bueno Sabrina, qué bien que se lo ve. ¿En qué se supone que influyó Sabrina si no es la pareja? Claramente no es pareja, claramente quisieron dar a entender como que ellos estarían juntos. Con lo cual yo asumí que esto era así porque ellos hicieron un video juntos, porque Sabrina siempre iba a los recitales, pero ella es muy fanática de él, siempre se pone a remeras. Y de esa vuelta estaba en el costado del escenario, entonces dije, bueno, claramente acá hay algo más. Pero, a ver, yo te pregunto, Pochi, vos la conoces a Sabrina o tenés diálogo. No, la verdad que la vi nada más una vez en el debate del bailando. Es una mujer hermosa, me llamó mucho la atención, pero no es que la conozco. Pero yo te pregunto, ella, esa devoción por Ulises, ¿la tenía mientras estaba con Luciano? Sí, 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 es fanática. Mientras estaba con Tupu. Esa es fanática, es esto que te contaba antes. Desde siempre, no era algo personal romántico. No, 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 ella era fanática siempre con remeras, con canciones, con discos, pero, bueno, siempre iba, digamos, como una espectadora más dentro del público, no es que iba al costado del escenario, Clara. ¿Cómo llega al costado del escenario siendo quien la invita, la invita a él? Bueno, ahí va la charla que tuve yo con ella. Ella me habló, no es que yo le hablé, como ella vio esta historia de este seguidor, dando a entender que entre Ulises Bueno y ella pasaría, habría una relación donde él se encuentra mejor, más alegre por estar con ella. Ella lo que me deja en claro es que esa buena onda de estar al costado del escenario tenía que ver con la gente que trabaja para Ulises Bueno. No nos olvidemos que ella acaba de participar del video de su cáncer. Ah, de Ulises Bueno. De Ulises Bueno. Entonces, la gente del equipo de Ulises Bueno, como sabe que es tan fanática, esta vuelta la invitó a ella. Ella fue con amigas, las invitaron a ver todo el show en el costado del escenario. Bien. Ella lo filmó, ella me dijo que toda esta recuperación o cómo se lo ve a Ulises tan bien no tiene que ver con ella, sino que tiene que ver con Ulises. Ahora, yo te pregunto, Pochi, ¿él tiene interés en ella? ¿Un interés personal en ella? A mí lo que me llega es que en realidad estaría interesado él en otra persona. Por eso, claramente... No, no, estamos averiguando en quién. Algo me mencionaron, no sé. Estamos averiguando. No sé exclusivamente quién es esa persona. Sabrina, sí me dijeron como que él estaría interesado en otra persona, que realmente le eligió a Sabrina porque sabía que es súper fanática, que es hermosa. Ah, pero perdón, ¿interesado en el video o interesado en...? No, no, interesado... ¿En salir? Como que no está interesado en salir con Sabrina, o eso no lo sé. Me dijeron que estaría interesado en otra persona él. Ah. Y ella me dejó muy en claro que en realidad participó en el video, que haber estado al costado del escenario tuvo que ver con la buena onda del equipo después de haber participado del video. Y que en realidad él está bien por cuenta de él. No es que necesita de otra persona para estar bien Ulises. Digo, todo este progreso que hizo en su vida tiene más que ver con él que con otra persona. Entonces yo aproveché y le pregunté si había habido reconciliación con el Tucu López. Ah, Sabrina. Con Sabrina. ¿Y qué dice? Dije, bueno, ya que está, que me habló ella y que me está diciendo que con Ulises Bueno no están, ahora le voy a preguntar por el Tucu López porque el otro día también estuvo en el teatro viéndolo, subió imágenes de él, lo felicitó, lo aplaudió. No es solo eso, sino que en el escenario dijo que fue pura y exclusivamente a verlo él. Sí. Y fue a verla ahora por el Tucu López. Los compañeros contentos, me imagino, ¿no? No, no, Titi. Contento los compañeros. No, habrá ido por todos, habrá ido por todos. Y entonces, ¿hay reconciliación con el Tucu o no hay reconciliación? Yo le pregunté, ¿puede haber reconciliación? Y ella me respondió, me encantaría, pero no creo. Uy, mira, ¿por qué no cree? ¿Qué pasa? Ahí lo dejó, ella debe tener sus razones del por qué cree que no, pero me puso esa frase, me encantaría, pero no creo que haya reconciliación. Ay, ¿por qué estoy hablando tan mal? No, hablas bien, hablas bien. Reconciliación con el Tucu López. Ahora, pero escúchame, ¿no habría porque él no quiere o porque ella no quiere? Eso no me lo respondió, yo creo que debe ser mutuo. ¿Vos qué crees? No, yo creo que debe ser mutuo, yo creo que debe ser un vínculo que se súper quieren, pero como que el vínculo para mí no está a la altura de las circunstancias. O sea, ella es una mujer que tiene dos hijos, me parece del Tucu López, me estuvieron contando otras cositas. Él no tiene hijos, ¿no? No, él no tiene hijos, él tiene un perro. Pero digo, fue amoroso con los hijos de ella, pero yo veo que el Tucu está en otra. Y aparte me han contado cosas del Tucu. Ah, ¿como qué? ¿Picaflor? Eh, ponele algo así. Bueno, supuestamente la separación viene por una supuesta infidelidad de él. Uy, claro. Bueno, yo me... A mí lo que me dijeron gente del elenco, eh... ¿Qué? Que había como tratativas. Había cuestiones. No, había cuestiones adentro. ¿Del elenco? No sé si del elenco, pero del... ¿Del entorno? Eh... ¿Del grupete así en general que rodea una compañía teatral? Sí, pero obviamente hay muchas cuestiones que no quieren que salgan porque no quieren que afecte la obra, que es lo más importante, es el trabajo de todos ellos. Así que lo vamos a respetar, pero digo, eh... Sabrina no está con el Tucu López. Es una buena información. A raíz de lo de Ulises Bueno, le sacamos también eso. A ella le encantaría, pero no lo ve, no lo cree posible. Bueno, Sabrina Rojas debe tener un listado de pretendientes grandes, como una casa, me imagino. Y es hermosa. Es una bomba total, divina. Y aparte es una tipa que habla bien y piensa bien, ¿no? O sea que eso también para muchos hombres suma. Sí, y que se planta, ¿viste? Que se planta, que siempre ella da la cara, va de frente. La verdad que yo cuando la conocí me quedé sorprendida de lo hermosa que es. Sí, es hermosa. Y dije, qué bomba que esta mujer. Hermosa, hermosa. Bueno, muy bien, Pochi. Muy bien. Continuará. Continuará. Yo les pongo una ficha. ¿Vos qué decís? Yo les pongo una ficha. ¿De qué? ¿De que vuelven? De que vuelven. Puede ser, ¿eh? Después que vuelvan y duren dos semanas, bueno. Claro, claro. O sea, no sé, porque es como dice Pochi, es bastante picaflor el tuco. Mirá vos. Sí, yo creo que yo se lo dije. Pero yo les pongo una ficha. Yo le dije, Sabrina, vos te mereces un tipo que quiere armar una... Viste, cuando uno tiene hijos la dinámica cambia. Ya no es tener un hombre que vos podés estar, ¿viste? Bolicheando, traslochando. No, no podés. Es un compromiso diferente. Es otra dinámica, es cierto. Bueno, y estoy intrigadísima con el que estaba en un bando, pero se pasó al otro. Traición total. ¿De quién a quién contanos? Con lo que vos detestás las traiciones. ¿Quién es hoy? ¿Quién es? Bueno, el ex abogado de Dalma y Janina Maradona, Federico Guntin. Ajá, él es... Que fue abogado de Dalma y Janina durante muchísimo tiempo, hasta que en un momento las hijas de Diego prefirieron que sus casos legales los siguiera tratando Fernando Burlando, entonces cambiaron de abogado. Federico Guntin pasó a formar parte del equipo de abogados de Mario Baudry. O sea, el marido de Verónica Ojeda. El marido de Verónica Ojeda. Marido, pareja. Bueno, pareja de Verónica Ojeda. Sí, son parejas de muchos años ya. El tema es que Verónica Ojeda con Dalma y Janina se llevan pésimo. Pésimo. Y el abogado, perdóname que te agrego una cosa, decime si es así, este abogado que estaba con Dalma y Janina debe tener una cantidad de información que ahora la pasa para el otro lado. Pero perdón, Facu, en cuanto a todas las causas que tienen con respecto a Maradona, Verónica y las chicas, ¿no están un poco alineadas o no? ¿O están en bandos totalmente contrarios? Están en bandos contrarios, me parece. Yo la última vez que hablé con Verónica, hará unos 10, 15 días, me dijo que no se llevan bien y de hecho... Pero no se llevan bien, pero la causa por la cual pelean es común a todas, beneficia a todas esa causa. Hay algunas que sí y otras que no. Por eso es fundamental el tema del pase este de abogados, porque Guntín conoce todas las estrategias, todos los movimientos, las virtudes, las debilidades... Claro. ...del lado Maradona, de Janina y Dalma. Claro. Y se está yendo justamente con quien es su rival, Verónica Ojeda. Claro, claro. Verónica Ojeda, que el otro día que hablé, me confirmó que no hay buena relación con las hijas de Diego. Si no pelean, ¿cuál es el litigio? ¿Por qué motivo? ¿Qué están buscando? Siempre la plata, la plata, los negocios, porque Maradona dejó un montón de negocios, herencias... La marca Maradona, o sea, Maradona como marca, Diva. Perdóname algo, ¿todavía no están hechas las división de la herencia? ¿Todavía están en litigio por eso? No, bueno, lo que pasa es que para mí pasa esto. Hay muchas propiedades, que fue lo del juicio de los departamentos en Miami, hay muchas propiedades y muchos negocios que, yo le entiendo a Claudia, digo, habrá dicho, yo me voy a asegurar lo que es la parte de mis hijas que van a heredar, porque la verdad que Maradona tenía hijos por todos lados. Cuestión que eso a Maradona no le gustó. La atrás me vi un montón de videos de Maradona hablando del tema, y vos quieras o no, esos herederos no son solo Dalma y Janina, porque Diego tiene un montón de otros herederos. Entonces me parece que hay que hacer como una investigación de cuáles son... Bueno, igualmente ya ese caso de Miami lo tiene ganado Claudia. No, bueno, pero lo tiene ganado, pero ¿por qué? No sé, pero lo tiene ganado, yo leí en la justicia. Como dice Pochi, hay un montón de cuestiones y a medida que van pasando los tiempos aparecen más protagonistas. Claro. Entonces hacen que el monto porque se pelea cada vez sea... Más chico. Más chico. Más dividido, más dividido. Más dividido. Ajá. O sea que en conclusión, este abogado que antes defendía la causa o las causas de Dalma y Janina, ahora que esta chica lo cambia... Hay que ver qué protagonismo le dan. Claro. Yo creo que sí, que va a participar y todos los movimientos... O no, o puede participar de la estrategia y no participar, porque me parece que es medio desleosa. Pero una cosa es que participe cualquier abogado y otro que conoce las estrategias, los movimientos del otro bando. Claro, entiendo, entiendo. Yo lo veo el cocinero, nuestro cocinero estrella, dando vuelta y vuelta. ¿Cómo va? ¿Nos vamos a la cocina un poco? Bien. Vamos, muy bien, Facu, ¿eh? Muy bien. Vamos a ver cómo sigue porque todo el tema Dalma, Maradona, Claudia, los hijos y todo, da, da, y tela para cortar. Ahí lo vemos a Facundo que está buscando más información, ¿eh? No, me está llegando. Ah, ¿te está llegando? Bueno, ahí vengo. Búscala, decime, porque acá me voy a los buñuelos. Acá estamos. Así pasamos, de Copola, de Maradona, de Sarina Roja, a los buñuelos. Muy bien, a los buñuelos. Sin escalas. Un clásico, algo que siempre se hace porque es muy sencillo, es leche, harina, huevo y azúcar, son cuatro ingredientes. A ver, ¿cómo es? ¿Y las proporciones? Mirá, para tener una idea, lo que es harina y leche es partes iguales. Bien. Y la mitad de azúcar, ¿por qué digo esto de las partes? Porque si vos pensás antes, no existía las balanzas en las casas, todo era por taza, ¿viste? Tacita, media taza. ¿Y por qué la taza? Porque independientemente del tamaño que vos tengas de la taza, vos ibas a respetar las proporciones. Ahí va, eso es un buen dato, ¿eh? Ibas a utilizar la misma taza. Buen dato. Entonces, ¿ves? Lo que sucede acá, mirá, acá saco uno, pongo acá azúcar rubia y blanca, porque si vos lo pones al buñuelo, bien sale de la fritura, se pega el azúcar, ¿ves? Sí. Si no, después ya no se pega. O sea, vos lo tenés que poner apenas sale. Claro. Que sale impregnado de aceite, de la grasa. Perfecto. Bueno, Juancho, decinos bien, una vez más, por favor, para decirles a todos, los que no han hecho buñuelos hasta ahora, ¿cómo es la receta para la pasta, esta crema que es para hacer los buñuelos? Exactamente. Tenemos una taza de harina, una taza de leche, media taza de azúcar y un huevo. Ahí va. ¿Dónde vamos a ver esta receta, Titi? En nuestro Instagram, Empezar el Día Oqui. Bien. ¿Y en el de Juancho? Chef Juancho López. Chef Juancho López. Juancho López. Ahí vos tenés todas las recetas ahí, ¿no? Tengo todas las recetas. Y la de los buñuelos va a estar... Y acá te muestro, mirá lo que hiciste con la galletita, cómo queda. ¿Ves? ¿Cómo armaste? ¿Podés armar una? Sí, ¿te animás a armar uno vos? Sí, en fin, a ver, ¿qué te puedo decir? Ahí lo agarrás, mirá, yo te muestro uno y después lo haces vos, mirá. Envolvés sin miedo, como es la galletita, con el chocolate quizás es un poco más complejo. Con la galletita no tenés problema de que explote en la fritura. Y acá, ¡pup! Y listo. Ah, directo. Yo te dejaría vos, eh, te digo, y si querés, pero... Ahí está, mirá, ahí. Va, va, pasta en la cuchara, arriba la... Como si armaras un sancuchito, tiki. Mirá, más fácil, mirá, lo tiro así, mirá. Como si hicieras un sancuchito. Parece simple. Ahí está, ahí está, ahí más fácil quizás. Tengo ganas de hacerlo ya. Está bueno, eh. Mirá, vamos con uno para vos. Qué bueno, qué bueno. Ahí te lo vas. A ver, escúchame, y de otro... Sí, mirá, ¿querés con esta glucina? Por ejemplo. Famosa, Ricardo Ford. Mirá. Con esta. Para que subiera un poquito la... El calor del aceite, ¿no? Sí. A nosotros los cocineros nos cuesta trabajar sin fuego. Nosotros visualizamos todo con el fuego. Entonces, cuando estás con las eléctricas... Esto es lo mismo, entonces. Vos vas a poner el chocolate, el bombón... Claro. ...en el medio de la cuchara... Y ahí. ...y de la pasta de buñuelo. Y acá tenemos este hecho para que veas cómo queda. Mirá, el chocolate se funde, ¿ves? Ah, este lo hiciste con este chocolatito. Te lo pongo acá con este que tiene los confites. Acá tenemos barritas de este tipo de chocolate. Puede ser cualquier golosina que vos quieras. Ahora sí me animé, ahora dame, porque ya que lo vi que lo hiciste varias veces... Suyito cocina. Yo te digo algo, si lo hago yo, lo haces vos, pero sabés... Aparte me dio... Segurísimo que lo haces vos. Segurísimo. A ver cómo sale. Ahí está. Segurísimo que lo haces vos. Sin miedo le ponés la cuchara y queda. Es como que se pega. Sin miedo al éxito. Sin miedo al éxito. Así es, sin miedo al éxito. Sin miedo al éxito. Ahí va, vamos. Platimiedo nunca. Ahí vamos. Mirá, y ahora vamos. Ahí va esto. Y con la cuchara te ayudás. Bien, me ayudó con la cuchara. Es espectacular. ¿Los buñuelos se dan vuelta o no? Sí, se van dando vuelta. Sí, sí, sí. Pero vos lo vas dando vuelta. Claro. Yo, mirá, traje acá una araña que usamos los cocineros. No, no que se van dando vuelta solo, ¿no? No, no, no das vuelta vos. Quieres usar un tenedor. Porque, ¿qué pasa? Vos en tu casa, vos ves a los chefs cocinando la tele y tienen 50.000 cosas. Sí. Pero uno en casa usa esto. Sí. Un tenedor, un cuchillo, un bol sencillo, ¿ves? A la usanza de las abuelas. Claro. A la usanza antigua. Es una monja que cocinaba antes de gourmet que me gustaba verla porque usaba todo. Ay, me encantaba. ¿Cómo se llamaba? Ay, yo la venía. Sí, sí, sí. Usaba todos tenedores, bien caseros, muy bonito. Sí, sí, sí. Ay, qué lindo cómo cocinaba esa hermana. ¿Te muestro rápido cómo se hace esto? Sí, sí. Y muy importante, cuando hacemos estas mezclas, es importante que se haga un día para el otro, para que se hidrate bien la harina. Mira, fíjense que esto, si yo le pongo, lo hago más líquido, sería la misma masa de crepes. Igual, ¿no? Harina, huevo, leche y azúcar. Sí. Lo hago un poquito más espeso y va a tener la consistencia para un muy bueno. ¿Bien? Ah, mirá qué interesante, que es la misma mezcla. Claro. Solo que más líquida para crepes, más espesa para buñuelos. Detalle de color, mirá. En este caso yo le voy a poner un poquito de coco rallado y un poquito de cacao para darle color. Yo en la mezcla que estamos preparando nosotros, lo que tiene es un poquito de canela. Bien. Por eso tiene, ves, un colorcito más oscurito. Tengo una pregunta, a ver, está bien que esta pasta está llevando azúcar, pero suponete que vos no le pones azúcar. Es al cuadrante. No, tampoco, no lo haces dulce, le pones sal, lo haces salado. Yo le podría poner adentro queso al buñuelo en vez de dulce, galletita. O sea, lo cierto, con queso, con jamón, con salame, con cualquier tipo de mortalidad. ¿Se podría? La de espinacas, así. El buñuelo de espinacas es igual. Ah, no estoy descubriendo nada. Claro, será lo mismo. Perdón, otro detalle importante de la mezcla cortada. Yo creía que habría descubierto algo importante. Bueno, las torrejas que se hacían son similares. Otra cosa, que tengas polvo de hornear o harina leudante, como antes era una marca. Uno decía la marca, pero es la harina, incluso las recetas antes decían polvo, marca, harina, la marca, ¿viste? La identificabas por la marca, pero ahora vos ya sabés que es leudante y es lo mismo. Bueno, te dejamos así, vas a hacer para todo, vas a hacer para todo. Y después voy a hacer un poquito de chocolate en rama para mostrar lo fácil que es. Sí, claro, chocolate en rama también. Todo lo que sea chocolate me encanta. Para decorar las Pascuas. Me encanta. Ah, para la Pascua, prestá mucha atención. Y también prestá mucha atención a este consejito que te voy a dar. Si querés vender oro, alhajas, brillantes y relojes a precio internacional, Joyería Richardi compra oro 18 kilates hasta 72 mil pesos el gramo, Titi. Si es una alhaja pueden hasta duplicarte el precio. Están en Avenida Alvear 1572 Recoleta. Richardi es de mi absoluta confianza y es el único que paga su alhaja por alhaja. Mirá. Lo vemos. Para vender bien alhajas, relojes de marca, brillantes y oro, Richardi. La mejor cotización al instante. Richardi está en Avenida Alvear 1572 Recoleta. Definitivamente, Richardi, es de mi confianza. Bueno, chicos, ¿qué pasó en GH? Estoy re curiosa por ver qué pasó. Y tenemos informe a todo esto, perdón. Ah, lo vemos, lo vemos primero. Gracias. Quien se va de la casa por decisión del público en esta noche y sale de competencia, sale del juego, es... Se va esta noche... ¡Denis! Te felicito, Dami. Deni, te esperamos acá. Hasta mañana. Bueno... Te da que... Te da que... Te da que... Te da que... Te hace por todo, perdón. ¿Qué? ¿Esto es bueno? El 5, no, pero... Esperarnos de ir... Sí, yo te estoy esperando. Adiós. Pero Denise otra vez Entra, sale Para mí era obvio ¿Por qué? Y para mí era obvio lo de Denise No sé por qué, o sea ¿La elimina el público? ¿La eliminan los compañeros? A mí me dicen que El fandom de Furia Furia le hace la fulminante Y la manda a placa directo Entonces nada, que yo el otro día dije Que para mí, vos podés utilizar La fulminante una sola vez Dije que es raro que lo haya utilizado en Denise Porque para mí a la larga Denise No sé si iba a tener tanta trascendencia dentro de la casa Es un movimiento que nadie Entiende, el fin de semana Estuve hablando con Gastón Tresegué Con Sabrina que estuvo dentro de la casa Y ninguno entendía ¿Por qué Furia había decidido utilizar justamente la fulminante Para eliminar a Denise Cuando todo el mundo consideraba que prácticamente No era una amenaza para el juego de Furia Yo lo que pienso es que tal vez Ellos ven que cuando entran nuevamente a la casa en repechaje Los ves más fortalecidos Porque saben de la estrategia, etcétera Y por ahí habrá dicho Si ella sigue permaneciendo en la casa Teniendo todo lo que ella sabe Del juego adentro Porque los que entran por primera vez Por segunda O sea, entran ahora Pero por primera vez No saben bien cómo es la dinámica de la casa Pero los que ya ingresaron Se fueron y vuelven a ingresar No solo saben la dinámica de la casa Porque ya estuvieron Sino la dinámica de afuera Ya tienen la experiencia Sí, entonces para mí Vino por ahí en su cabeza Vino por ahí Hijo Esto es como para marcar un antecedente Ahora, dentro de la casa Entre Furia y Denise Había como una mala onda Como algo muy, muy personal Como para decir Flaca, no te aguanto más Te saco ¿Cómo es la fulminante? Te fulmino No, no sé si tan personal Obviamente no eran tan Nadie se la esperaba Nadie se la esperaba La fulminante de Furia a Denise De hecho, todos creían Que había sido Florencia O Manzana Era lo que la gente pensaba Que la fulminante Había sido de parte De uno de ellos dos Por eso, a todo el mundo Le resultó extraño La fulminante de Furia Claro, y sacando el jugador El participante Que sí es más peligroso ¿Quién es Martín? El chino, por ejemplo Para mí son los dos candidatos Furia No, Emma también es fuerte Emma, el chino Para mí ellos dos Después un escalón más abajo Sí viene Emma Pero los dos pesos pesados Son el chino y Furia Y sacando a Emma y al chino Digo, ¿a quién podría haber Tratado de eliminar Furia? O sea, fue a Denise Para mí a Rosina ¿A quién? A Rosina Ah, sí ¿Por qué? Y porque según comentan En la casa Rosina también es bastante fuerte Dentro de la casa Para mí no Con su dinámica Digo No hubiese utilizado La fulminante que usó Furia ¿No? Yo tampoco Yo lo dije el otro día No, no era necesario No era el momento No era el momento No era, me parece que no era la participante ¿Por qué? A la que tenía que apuntarle No, y aparte tenía, para mí tenía que dejar Recién ingresaron los nuevos a la casa Más los de repechaje Yo hubiese dejado que el juego avance un poco más Pensá que la fulminante es una sola vez que la podés usar Ya está, no la podés usar nunca más Si más adelante se encuentra un poquito apretada No sé, con el chino, Emma o alguien No la podés usar Ahora, yo te pregunto Les pregunto Esto de la fulminante ¿Furia la utiliza porque le tocaba a ella sí o sí? No ¿Puede ser cualquiera? Puede ser cualquiera ¿La fulminante la podés usar cualquiera? La podés usar cualquiera Sí, de hecho se usó una fulminante Sí Otra Otra O sea, la podés usar una sola vez Cualquiera, en cualquier momento El tema es el siguiente Vos a la fulminante ponés en placa directamente a la persona Para mí la estrategia es Bueno, este, si estás en un momento bastante crucial Este, que no sé cuán fuerte es o no afuera de la casa Porque no lo entiendo Pero entiendo que adentro de la casa es fuerte Bueno, pongámoslo en placa a ver cómo compite ¿Entendés? Yo creo, la única explicación que le podría llegar a encontrar Es que Furia vio Tambaleando la continuidad de Mauro Mauro es con quien ella está Entablando una relación Había más gente en placa Por eso te digo Es lo único que a mí me cerraría Que lo veía medio tambaleando a Mauro Entonces decidió usar la fulminante Para que en placa estuviera alguien Que sabía que la gente lo iba a votar Por encima de Mauro Pero el que hace tambalear a Mauro Sobre todo es Cata Que es su amiga Adentro de la casa Cata no lo quiere nada a Mauro De hecho, tuvieron un montón de discusiones Bueno, ayer discutieron Y Furia cuando La gente lo salvó a Mauro Le refregó por la cara A Cata A Cata Que Mauro se había quedado De hecho le dijo Cata, aflojá Con esto de refregarme en la cara Porque la verdad es que sos mi amiga No tengo ganas de matarme con vos Por este pibe No, claro Ellos están en una relación Furia y Mauro No, están chongueando dentro de la casa Yo creo que ¿Chongueando con derechos o chongueando? No, chongueando con la ducha En la bañadera Todo Yo creo que Ya han tenido sexo No, todo eso se ve Se ve Sí, obvio Se ve O sea, que dan consentimiento Sí Yo lo que pienso Es que si fuera Furia No dejaría No me involucraría mucho con Mauro Ni haría esto de pegarme tanto Y defenderlo Y como hizo ayer Cuando lo salvaron Que se fue al cuarto con la valija Ay, yo te la llevo la valija Dijo Furia Para vos, Cata Mirá, yo se la llevo Digo, para mí eso A ella No le conviene hacerlo ¿Por qué? Y porque históricamente Siempre en Gran Hermano Todos los que estuvieron en pareja Y se pusieron muy en pareja Hicieron un juego medio juntos Nunca sirvió No sé si va a ser el caso de Furia Que va a ser un juego con Mauro Pero digo Es como que te saca del juego Perdés como el objetivo Que es ganar Claro Perdés la estrategia Te enfocás en la relación En la pareja En todo eso Y perdés de vista El resto del juego No, y si hay mucha gente Que afuera de la casa Le parece un goma a este Mauro La verdad es que es medio goma Hay algo que decían Que era como bueno El pibe es tipo un holder Entendés Todo musculoso Es un grande de edad No, no Es tipo holder Que es musculoso Que es medio tincho Que es medio Holder es joven No, me lo confundía con No, Mauro también es joven No, no Por eso sí es joven Pero yo hablaba del músculo Viste que hay como un prejuicio Este pibe con el músculo Y todo Obsesionado con su cuerpo De ser medio goma Te da medio goma Bien, bien, bien Yo veía la discusión Que estaba teniendo con Cata Los dos Cata también súper infantil Y decía Yo no puedo creer Que estén discutiendo Por esta boludez Sí Bueno, de hecho Porque ella le cuestionaba a él Por qué él había votado a Rosinda No entiendo por qué el pibe A mí vení Paco viene y me dice ¿Por qué voté al cocinero? Y yo te digo Flaco, ¿qué te importa a vos A quién vota en mi tema? Mirá la cara del cocinero No, bueno A Titi Te digo ¿Qué te importa a vos A quién vota en mi tema? O sea No sé cuánto va a durar Esa amistad Porque Cata en un momento Le dijo Furia, dejame de provocar Porque me vas a hacer enojar Y ella como sobrándolo Sobrándola Le dijo Sí, ya sé Como que lo hacía a propósito Como que buscaba que se enoje Pero Facu, escuchá ¿Vos no pensás Que Cata Haciendo ese escandalito De por qué él había votado A quién Cuestionándolo De que había votado A esta Rosinda Es ¿Cómo se llama? Rosina Rosina Rosinda Ah, Rosina No, vos te confundías con Florinda Claro, no, no Rosina Que es medio parecido esto Le hizo medio como un cuestionamiento De por qué votaba Había votado a Rosinda Pero déjame a mí Votar a quien se me canta Es cuando vos estás en mi voto ¿No te parece que es cualquiera Lo de Cata Cuestionándole el voto a Mauro? Sí O sea, si su amiga Quiere andar con quien quiera No, pero por eso te digo Ya es como Se extralimita Se está metiendo también Con la estrategia que usa Me parece innecesario ¿Ustedes creen que la relación esta Que está gestando Sea dentro de la casa Entre Furia y Mauro? ¿Da para cuando salgan de la casa La ven como que salga? No, no No, no No, no No Para mí nada que ver Para mí él entró Y sabía a quién Supo a quién pegarse Y lo está haciendo Pero no, no ¿Son medio de la misma edad? ¿Es más chico uno más grande? La verdad que las ciudades no la sé No sabemos Me parece que Mauro Es más chico Indefinible la edad de Furia Me parece Es raro el vínculo Lo que yo digo es Nada Me parece que a Furia No sé cuánto le va A beneficiar este vínculo Dentro de la casa Chicos, si por último Les pregunto algo Ustedes creen Es difícil lo que voy a contar Porque no están adentro Del sentimiento de Furia Pero ustedes la perciben Como que Furia Ya se siente ganadora Del GH Tiene muchísima fuerza Con sus seguidores afuera Ella sabe que afuera Ella siempre habla a la cámara Y agradece a sus seguidores Así que lo sabe Ella sabe que tiene una guante afuera Claro, claro, claro Bueno, me prestás ahí Porque tengo ganas de viajar, ¿eh? Ay, yo también Ahora que viene Semana Santa Claro El fin de Ultra Extra Large Así que bueno Estás pensando en tomarte Unas vacaciones De fin de largo Bueno, descubrí La Costa Atlántica Y el Norte Argentino Con la tranquilidad De pagar Hasta nueve cuotas Sin interés Y obtener descuentos Durante todo el año En lugares adheridos Porque tu viaje No termina Al bajar del micro, Titi Reserva tu viaje En www.rutaatlantica.com.ar O en cualquiera De sus 300 puntos de venta Viajar te hace bien Mira Lo vemos Viajemos para encontrarnos Para encontrarnos Con un ser querido Con una nueva aventura O para encontrarnos Con nosotros mismos Los límites Ya no existen Porque viajar Te hace bien Viaja con Ruta Atlántica Y ahora si viene ella Que nos va a contar Todo lo que te interesa a vos A mí Ni te digo Porque quiero saber Todo Como para estar mejor Para estar bien Físicamente Ella es Top model Influencer Empresaria Esposa Madre Divina Divina Como ella sola La recibimos Con un fuerte aplauso A la señora Virginia Lispalde Hola Que bella ¿Cómo estás? Por fin Viniste ¿Saben cuánto hace Que digo Por favor Que venga Virginia ¿Cuánto quiere Virginia? Hola Los chicos Estamos acá Están macheadas Sí Están macheadas Sé que pensé lo mismo Me dicen Hermanas Hermanas Se parás al nacer Estoy en onda Yo te sigo a vos Estamos en onda Yo te sigo a vos Qué linda Hermosa Qué ojos Qué belleza Igualmente Nos sentamos Y conversamos Vamos a charlar Mira ahí donde dice Roma Vos que te gusta viajar Así vamos a Roma Qué lindo ¿Te gusta? Me encanta Los viajes Amo viajar Sí Te veo en tu Instagram Que estás Viaja que te viaja Todo el tiempo Tengo como varias cosas Que preguntarte Virginia Primero que todo Decirle a ustedes Que están en casa Que ya estén buscando El Instagram de Virginia Que son dos cuentas De Instagram Porque además Te vamos a contar Por qué Una La de Virginia Es Ya quiero que te sigan La tuya Sí Virginia Elizalde Así solo Virginia Elizalde Pero además Tenés otra Cuenta Que es de viajes Y de encuentros Reuniones de mujeres A ustedes que les gusta viajar Y ahora vamos a hablar bien de eso ¿Cuál es la otra cuenta? Aventureras de viajes Aventureras de viajes Ya ponete con el teléfono Y empezá a seguirla Quiero ir un poco por partes Virginia Me interesa mucho Tu historia de top model Gente absoluta Absoluta Con las grandes Hace muchos años Sí Bueno Hace muchos años Cuando realmente Ser modelo En esos tiempos Eran pocas Eran pocas Y eran muy ¿Cómo decirte? Muy lujosas Muy, muy Muy buscadas No sé Yo me acuerdo Que hacía promociones En el Hotel Plaza Ahí abajo De la San Martín Y hacía promociones Y te veía vos Con todas estas otras Mujeres espectaculares Tenía mucho glamour No sé Claro Era otro estilo Había casas más Alta costura Con más de marca Entonces el desfile Era el desfile El desfile El de verano El de invierno Y era como No sé Había mucha gente Esperando las colecciones No es como ahora Era como que Cada marca tenía su público Entonces Todos estaban esperando Que presentaran las colecciones Como pasa en realidad Como pasa en Europa Que cada desfile Es importante Ahora es como que Es más No se sabe tanto Por ahí te enterás Pero no es como que Están todos atentos A cuándo es el desfile Claro Y además Vos sabés que yo Justamente este fin de semana La semana pasada Y este fin de estuve viendo No sé si la viste En la serie de Cristóbal Valenciaga La viste Vi la serie que estás vos Ah Viste la que estoy yo Bueno Esa está buena también Esa está buena ¿Te gustó? ¿Te gustó la serie de Coppola? Me encantó Sí, sí, sí ¿La viste toda ya? La terminamos anoche ¿Se mataron de la risa? No, no, no Es impresionante Aparte del trabajo De los actores Del director De todos, ¿no? Sí Es Coppola Es Guillermo Exacto Es impresionante Bueno, vos que lo conoces más Las actitudes Los gestos Las manos Las pausas Al hablar Los gestos La mirada Todo Y Mónica Antolón Está espectacular Está espectacular De la costura Y de pronto Es como que cambió Es una mujer Y una mujer dinámica Que tiene múltiples intereses En la vida En la vida En todo Cumpliendo tantos roles Y la ropa Y la ropa es importantísima ¿Pero siempre tuviste esa inquietud deportiva? ¿O vino después? No, en realidad inquietud de los viajes Desde chica Porque mi papá trabajó 30 años en Aerolíneas Y viajábamos siempre Entonces para mí Es más, yo de chica quería ser azafata Porque amo los viajes Mira Pero bueno, la vida se te va dando Viste, esos sueños que vos tenés Que te van acompañando durante toda la vida Y por suerte toda mi vida viajé Este... Pero de chica no Era cero deportista Empecé de grande Es más, ya había nacido mi hija Catalina La más grande Ya había nacido Y ahí arranqué con el Windsor Vos tenés hablando de hijas Entonces te contamos Tenés a Catalina De... ¿Se dicen las edades o no? A mis hijas mucho no les gusta Que le diga las edades No, bueno Ya cumplió 40 el año pasado Mira Angie que tiene 38 Catalina vive en Cancún Tiene dos hijos Angie tiene 38 Tiene 5 hijos Por suerte vive cerca de casa Uy, qué lindo 5 Sí Y Sol que es soltera Que está viviendo en Australia Claro Que tiene la más chiquitita 20 26 26 26 Sí, ya no es tan chiquita No, no es tan chiquita Pero viste, no te pasa que es una... Yo digo por los míos Los mellizos tienen 26 también Los míos ahora a punto de cumplir 27 Pero no notás como una especie de adolescencia Un poco más tardía Por ahí tu hija es muy madura, no sé Eh... No, es más madura Es más madura Sí, es más madura Sí Sí Puede ser ya el hecho de vivir afuera En otro lado, ¿no? Y sí, se arreglan solos Tienen que trabajar Eso sí Vivir con lo que trabajan Con lo que trabajan, se tienen que resolver Sí Bueno, y entonces me decías Perdón, yo también te interrumpí Decías que en un momento Te empezaste a enganchar con el windsurf Con el windsurf, en ese momento Recién entraba el windsurf a Argentina Era como un deporte nuevo Bueno, fui, aprendí Me costó un montón aprender Empecé a correr regatas Porque con eso también mejoraba Al tener un rumbo que tenía que hacer Iba mejorando Y después empezamos a organizar Yo vivía en el Bajo de San Isidro Y empezamos a organizar como triatlones Con windsurf, kayak, bici o correr Y bueno, éramos re pocos en esa época Ahora vas a San Isidro y está todo el mundo corriendo Ahí nos conocíamos todos Y empezamos con ese tema Nos invitaron a todos los que corríamos ahí Al primer tetratlón de San Martín de los Andes Que se transmitía por el Deporte y el Hombre Entonces fuimos Claro, qué buen programa El Deporte y el Hombre era espectacular Después corrí en San Rafael El Pentatlón de San Rafael Que también lo transmitían por el Deporte y el Hombre Y un día me llamó Carlitos de Lía Para que haga la parte de Turismo Aventura De un programa nuevo Que era 360 Qué buen programa 360 Qué espectacular Qué buenos programas Era espectacular Y ahí ya lo adoptaste Bueno, y ahí empecé, claro Empecé a hacer todos los deportes Imagínate, podía viajar Y hacer todos los deportes extremos Que hubiera en todas partes del mundo Así que imagínate mi felicidad Era como el sueño Así que ahí hice todos los deportes Que se te ocurran Claro, yo por seguirte en tu cuenta Veo que es como un estilo de vida Donde vas experimentando Ahora te habías puesto en la tina de hielo también Sí ¿Qué es lo de la tina de hielo? Les quiero contar porque estamos viendo Que muchas celebrities como Virginia Se meten en la tina de hielo ¿Y para qué es? ¿Y quiénes lo pueden hacer? ¿Y quiénes no? En realidad no es solo la tina de hielo Es todo como un conjunto Es una respiración también Es como cambiar un poco tu forma de vida Todo empezó con el Iceman Se llama Que se llama Wim Hof Que es un finlandés creo que es Que empezó a hacer eso él solo Y se dio cuenta que su vida empezó a mejorar Empezó a respirar Con método de respiración Con frío Y empezó como a sentir un montón de cambios favorables en su cuerpo Y empezaron a hacerlo con otras personas También se dio cuenta que las enfermedades también se te podían mejorar Entonces hicieron estudios con médicos De personas que hacían este tipo de respiración Y que hacían lo del hielo Y bueno y se dieron cuenta que sí Que es verdad Entonces es como está buenísimo Porque le arrancas el día con la respiración de Wim Hof Que la idea es como que se te va también oxígeno al cerebro Es como que te relaja todo el cuerpo Después hay una meditación Después la ducha de agua fría Y cuando querés te haces la tina de hielo La tina de hielo ¿Vos lo hiciste una vez o es a lo que se hace siempre? ¿O lo vas a seguir haciendo? Nosotros lo hicimos una vez y después lo hicimos en casa Ah mira Dicen nosotros porque lo hiciste con Coco Con Coco Fernández Vieron que ustedes ven siempre a Coco A Suar y a Pablo Codevila Bueno, ella es la esposa de Coco De Coco Fernández, de nuestro jefe Virginia, bueno, tengo muchas cosas para hablar con vos Tenemos que ir a un corte Pero, y vamos a venir con los tips Pero también me interesa mucho que le contemos a todas las mujeres Que nos están escuchando acerca de estos viajes Que vos programás Estén atentas Porque son viajes donde no necesitas ir con una amiga O con quien viajo Viajo con mi marido pero no tengo, no tengo novio Bueno, hay donde hacer ese viaje, ¿no? Con vos y un grupo de mujeres Ya venimos Dale Ya venimos, ya venimos Más en Empezar en Día Bueno, escúchenme, yo estoy acá, me estaba preparando Porque eran unos minutos Vamos a hacer unos ejercicios con Virginia Elizalde Para vos, así, vestidas como estamos Prestá atención Yo ya me estaba sacando, ¿ves? Para estar cómoda Así que en un segundito Pero ahora también quiero hablarte de algo que te va a hacer muy, muy bien Escuchemos a esta coach maravillosa Mariana Quispe Te recibimos con un aplauso Gracias ¿Cómo estás? Muchas gracias Porque todo esto, digo, es integral, ¿no es cierto? Es el cuerpo, pero también es las emociones, los pensamientos, ¿verdad? Sí, sí, sí Bueno, contanos de lo que le ofreces a la gente Bueno, quiero contarte que vengo trabajando mucho respecto a las mujeres empoderadas, ¿no? Que es este papel que nos toca y que no es menor y que es importante al momento de poder brillar, ¿no? Claro De adentro hacia afuera Exactamente, exactamente Y qué rol que cumplimos, ¿no? En un lugar Yo te escuchaba desde el principio Qué lindo cuando hablabas de tu hija Cuando hablabas de, bueno, de tus hijos Gracias, gracias Y cuando hablabas de tu vida Y qué bueno y qué sanador escucharte porque eso nos pasa, ¿no? Muchas veces nos quedamos por ahí en algunos espacios donde no podemos desarrollarnos Y decimos, ¿qué pasa? Claro Y bueno, qué ejemplo justo el que vos diste con relación a poder hablar con un ex, con un papá que cumple un rol y que hermoso Creo que justo me diste el puntapié Qué bien Increíble porque dije, vengo a hablar de esto Vengo a hablar justamente De sanar las emociones De sanar las emociones y que principalmente de reconocerlas O sea, nosotros tenemos que reconocer nuestras emociones Y qué importante porque eso es para todo el linaje que viene, ¿no? Exacto, eso después uno en su propia casa, sin ir más lejos, en la propia casa Con los hijos, con la familia, se lo está transmitiendo, ¿no? Sí Mariana, y cuando uno queda anclado en algo negativo Lo que va a transmitir va a ser eso también Sí, y aparte eso te llena, digamos, de espacios donde son pequeñas piedras Que no podés avanzar y no te das cuenta Decís, che, ¿por qué me va mal en esto? ¿O qué es lo que está pasando? Y en realidad es aquellas cosas que nosotros no revisamos interiormente Y que tenemos que avanzar en revisar eso Y que cuando somos mujeres tenemos muchos roles Muchos roles Muchos Muchos roles ¿Qué cosas son las que Mariana te consulta más? Por ejemplo, en este caso las mujeres, ¿no? Se acercan a vos diciéndote que necesitan resolver qué áreas de su vida, sobre todo ¿Cuál pesa más? Y el área de la familia y laboral Porque cuando no podemos, decimos, voy a probar con este negocio, no me sale Voy a probar con aquello, no me sale Y ahí decís, algo está pasando ¿Qué estoy repitiendo también de mi historia, no? Sí, totalmente De mi historia familiar, de mi linaje De crianza Sí ¿No? De crianza Sí, sí, sí Entonces empezás a revisar Y uno muchas veces piensa que en muchas sesiones Y en realidad en una sesión podés resolver un montón de situaciones Que te van a llevar al éxito, como digo siempre Claro, en una sesión, yo también lo conozco el tema Porque también soy coach ontológico que va por ese lado, el ontológico, ¿no es cierto? ¿El tuyo del ser o ejecutivo? Yo soy life coach Life coach, es de vida Sí Es general, va para todas las áreas Y es cierto que a veces en una sesión, en una conversación Que en este caso pactás con Mariana Se destapa algo que no lo tenías para nada previsto En una conversación, ¿no? A través de las preguntas que vos le haces al coachee, digamos, ¿no? Sí, sí, sí Y aparte, qué lindo es cuando vos podés escuchar que el otro abrió esa puerta Porque no deja de ser un candado en nuestra cabeza, ¿no? Que uno no se da cuenta porque no es que uno lo hace consciente Pero cuando decís, esto es lo que me venía trabando Y empezás a ver que tu coachee empieza a tener, digamos, su esplendor, a brillar Y eso, qué mejor que nos pase y más en el rol que nos toca una y millones de veces Sí, muchas veces estas sesiones, estas conversaciones que se generan y que se pactan con un coach Hacen un quiebre emocional que te puede llevar al llanto Pero no al llanto negativo, sino al, uy, al darse cuenta, ¿no? Sí Ay, me di cuenta de esto que no me estaba dando cuenta, que me estaba trabando Sí A veces hasta para formar una nueva relación Si vos venís de una relación que quedaste dolida o quedaste con rencor Bueno, esas cosas humanas que nos pasan a las personas Sí También te abre como otro panorama, como otra posibilidad, ¿no? Sí, y aparte encontrarte, como decís vos O sea, eso es encontrarte, es encontrar en tu interior y poder salir hacia afuera Y el salir hacia afuera, qué mejor que cuando uno mejora, todo tu alrededor empieza a cambiar Porque no es que uno a veces dice, ¿por qué no cambia esta persona conmigo? No, es uno que empieza a cambiar en su acción, en su comportamiento, porque empieza a sanar Claro, y cambia todo alrededor, muchas veces la tendencia, cuando no lo tenemos esto muy elaborado Es esto que vos decís, ¿no? Bueno, a ver, que cambien, que cambien, que cambien Pero la fórmula es, si uno cambia, todo cambia Sí En realidad, que no es fácil, y no es fácil de aceptar tampoco Porque pasar por eso de, ¿por qué tengo que cambiar yo? Que cambien los demás, porque, y bueno, sí, hay que cambiar Uno, uno tiene que en algún momento, con cierto esfuerzo, cambiar el foco Sí Cambiar el foco de lo que está viendo o lo que le está dañando, ¿no? Sí Leí que en tu Instagram, ¿cuál es tu Instagram? Lo vamos a publicar, el Instagram Consultoría bajo MEC Consultoría bajo MEC ¿Guión bajo? Guión bajo Ah, consultoría guión bajo MEC MEC con Q M-E-Q M-E-Q Mis iniciales, Mariana Elizabeth Quince Tus iniciales Y próximamente va a haber una charla online Sí, el sábado Este sábado próximo doy una charla gratuita Para todos los que quieran incluirse Y voy a hablar de estos temas y profundizar, ¿no? Bueno, esto es muy importante A ver, ¿la gente va a recibir un link? ¿Cómo se va? ¿Es un Zoom? ¿Cómo es un vivo de Instagram? No, una vez que me escriben se van a sumar al Zoom Eso lo hace mi equipo Ah, o sea, ¿tienen que mandarte un mensaje directo o te escriben en comentarios? En comentarios En comentarios ponen Quiero sumarme al taller Y bueno, lo sumamos Bueno, si estás pasando entonces por algo que te está trabando Sea en la economía, sea en el amor Sea en algo que vos querés hacer para tu vida Pero vos que no estás teniendo, no arrancás No arrancás Bueno, sumate a este taller que es gratuito Sí Es gratuito, es gratuito El sábado 23, ¿a qué hora? 13 horas A las 13 horas Escribile a Mariana Quispe Decile, quiero estar en el taller Y te van a mandar el link, supongo, para entrar a un Zoom, ¿verdad? Sí, sí, sí Desde tu mismo teléfono No es nada complicado Ni computadora tenés que tener Desde el mismo teléfono que le estás mandando el mensaje Desde ese vas a recibir el link para el Zoom Sumarte el sábado A las 13 horas Para desbloquearte Desbloqueate Sí, tal cual Tal cual Bueno, Mariana, volvé después para contarnos cómo te fue De qué te habló la gente Qué búsquedas están teniendo ¿Sí? Sí, sí, sí Así que te volvemos a esperar Muchísimas gracias Gracias Y te seguimos con un aplauso Gracias Muchísimas gracias Nosotros nos vamos a un corte chiquito Y prepárate Así vestida como estás, ¿eh? Con Virginia Elizalde Vamos a hacer los ejercicios básicos Los que tenés que hacer todos los días Aunque estés así Vestida como nosotras Ya venimos Bueno, acá con Virginia Elizalde Preparadísimas, Vir, para hacer ahora estos ejercicios Que yo voy a destacar algo que veníamos hablando Sí De manera práctica Vestida como estás Lógicamente no si estás con un vestido tubo Digo, como estamos todos los días vestidas ¿Tenés los zapatos? Yo no me los voy a sacar Quiere decir que vos lo podés hacer en la oficina Lo podés hacer en tu casa Antes de salir ya vestida Me olvidé, me olvidé, los tengo que hacer Y lo haces Y lo haces Y lo haces Y lo haces Fácil En la oficina Para las que están sentadas hay un montón de ejercicios Para hacerlo sentado ¿Cómo qué? A ver, vení Vamos a sentarnos acá un minuto ¿Lo sentamos? Sí, acá Todo práctico Te maté acá, Santi Te habló nuestro director A ver Levantás una pierna Levantás la otra Una, otra También podés hacer abdominales Haces ahí Ah, esto es increíble Ahí Fíjate en la silla En la oficina Claro En tu casa Y podés Bueno, tenés que estar sentado Sentada Pero podés trabajar también La entrepierna Haces así Esto es práctiquísimo Mira, mira Virginia Si no se nos da vuelta el sillón Es práctiquísimo Ahora, atájenos Si no se nos da vuelta el sillón No, esto es brutal No tenés que hacer No te complicás No hay excusas Si querés hacer ejercicio Podés hacerlo en cualquier momento No hay excusas Incluso sentada en el colectivo Haces glúteos A ver, ¿cómo? Y bueno Apretás Apretás Haces contractura de glúteos Y lo vas apretando Y estás trabajando los glúteos Apretás No Si no haces es porque no querés Exactamente Si no haces es porque no querés Exactamente Bueno Colchoneta Yo te contaba Para mí Este es el ejercicio Que hay un montón de variaciones Que es el que a mí me parece más efectivo A nivel de todo el cuerpo Que se llama la plancha Bien Que trabajás brazos Todo esto que es el core La cola y las piernas Bien Perfecto Entonces está buenísimo hacer variaciones de la plancha Bien Vos me comentabas que cuando trabajás los cuádriceps Te favorece para las rodillas Es fundamental Escuchen esto Que ya empezamos con el dolor de las rodillas Qué bajón Y sí No, bueno Lo que pasa que si uno deja de hacer Con los años dejas de hacer ejercicio Te empieza a doler todo Claro, es cierto No hay que dejar nunca de hacer ejercicio Nunca Porque si a vos te duelen las rodillas Hacés cuádriceps Ejercicios fuertes de cuádriceps Y se te va pasando el dolor de rodillas Sí Te duele la espalda Y haces todos los ejercicios del core Es como que cuando uno Van pasando los años Los músculos se van contrayendo Sí Si no los trabajás Ni me digas Te pasa a las articulaciones Y todo Te empiezan a doler A doler todo Y una de las cosas que me decía Virginia Que estábamos charlando recién en el corte Yo le preguntaba, ¿no? Su fórmula personal Le digo, ¿y la alimentación? ¿Y vos qué me decías respecto de eso? La alimentación es importante Pero para mí es mucho más importante La continuidad en los ejercicios Que no tenés que hacer una hora todos los días Yo la hago porque entreno Y porque me voy a la montaña Y hago cosas que por ahí La gente normal Nosotras a la montaña no vamos a ir Danos algo más cercano A ver, te sigo Pero bueno ¿Querés qué? Pero sí hacer ejercicios Aunque sea 15 minutos por día Si podés hacer una hora está espectacular Pero si no, aunque sea 15, 20 minutos Todos los días es súper importante Y aparte que te hace bien También Y aparte que te hace bien a la cabeza A la cabeza No, el ejercicio hace bien a la cabeza Bueno, porque liberás las famosas endorfinas Exacto Que son las hormonas de la felicidad Exacto Entonces por eso cuando salís de hacer ejercicio O salís del gimnasio Estás con la energía bien arriba Totalmente, hay que hacer Bueno, arranquemos Arranquemos Apoyate en los codos A ver Me apoyo en los codos Ahora levantás el cuerpo Te agarrás las manos Pero no levantás la cola así para arriba No, no, no Ni la pones para abajo Tiene que ser como la plancha Así derechito La plancha ¿Qué partes estoy haciendo fuerza yo acá? Estás trabajando todo el core Que es toda la parte Como el cinturón abdominal Bien Abdominales y espaldas Sí Estás trabajando los brazos Sí Estás trabajando la cola Porque la tenés que apretar Y estás trabajando las piernas O sea, trabajás todo Ahí va Voy a bajar un poquito Las piernas un poquito separadas Por lo que veo Sí, un poquito separadas Esta tiene un montón de variantes Sí Podés abrir las piernas Para un lado y para el otro Y seguís ahí Ah, mientras que estoy arriba Claro Siempre mientras que estás arriba Bueno, presten atención Se puede Y al otro Se puede Ahí va Ay También podemos Pararnos en los brazos Bien Ahí vamos Ahora estirás Estiramos Ah Esa es otra posición Ahí estás trabajando más los brazos Y los hombros Bien, ¿y ahora? Y ahora haces así con las piernas Mirá Para un lado Y para el otro Ay, chicos Esto es un montón Ahí va Hay que practicar, eh Vamos, vamos Muy bien, Chuchito No, no, no Ahí va Con todo, Chuchito Muy bien Hay que practicar Podés hacerlo en saltitos también Tipo así Claro Sí Ahí vamos Ahí va Eso Muy bien Chuchito Empezamos de a poco, Che Empezamos de a poco Esto es tremendo ¿Y ahora? También podés hacerlo ahí Y para este lado Entonces trabajás cintura Ah También Estamos La acercás a los hombros Como la rodilla al hombro Ahí va Bueno Chicos, esto queda todo grabado Ay, ¿dónde lo vamos a ver, Titi? En nuestro Instagram Empezar el día, Oki Ahí va Para que no digas que no Ay, no Porque se fue rápido Y no lo vi Y no lo vi Para, te voy a llevar más abajo Así no te canses tanto Dale Ahí, acá Bien Ahí estamos Ahí levantás una pierna Y levantás la otra Bien Con la pierna estirada Ahí va Bien ¿Está bien? Sí, estamos bien Estás muerta Bueno, ahora ponete así Te muestro otro No es que te cuestan, eh Claro, cuestan Yo para mí Son mis ejercicios preferidos Claro Por ahí no me cuestan Y no me doy cuenta ¿Cuántos años hace que haces estos ejercicios? Yo, gimnasia Sí Desde los 15 años Claro Toda mi vida hice gimnasia ¿Qué te pasa? No, no hay excusa Gente para la que está en la casa Te digo algo Me encanta ir al gimnasio Lo hace muy bien Me vas a odiar No, no Pero vos podés Sí, vos reíste desde ahí Hácelo acá ¿Querés hacerlo? Súmate, Pochi Hácelo Pero no, acá vení acá No, no Acá yo luego No, no Pochi 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 Escucha, vení acá No, adelante de todo No, no Ay, ¿cómo le tiraste la colchoneta? Ahí estamos Sí, Facundo Vení acá Porque es para dónde Hace ejercicio, Facundo No, yo tengo más la rodilla ¿Te duele la rodilla? Vení que te enseño para la rodilla Uy, a ver Entregado No zapás acá con Virginia No, no Acá no se salda nadie Casi que se nos muere la conductora Che, vení, Facu Vení acá Vení acá para la rodilla Estos dos que se reían A ver tanto A ver los chicos cómo están ¿Te duele para agacharte? A mí la plancha me encanta ¿Hacemos? Sí Ahora hay un montón que no hago Pero ya empieza con las excusas Le explico para cuadrice No, acá ¿Estás bien? A ver si se nos va Facundo Bueno, voy yo entonces Ya está No hace Facundo, Saffo ¿Cuál hacemos? Mirá, este es más fácil Mirá, hacemos, estiramos una pierna Y la mano contraria Ahí Bien, Pochi Un momento Esta me la rehacía Chicos, nadie en pandemia Con Patrick No me acuerdo con quien la hacía Ahí vamos Este dentro de todo Este dentro de todo La llevas Es más llevadero este, Titi Va muy bien, ¿eh? Va muy bien Y ahora mirá Esta la metes acá dentro Acá Tocás la rodilla Dentro de todo Ahí vamos Y cambiamos Tocó rodilla Y estiro Y cambiamos Tocó rodilla Y estiro Cambio, cambiamos Si querés lo podés hacer juntos O podés cambiar Claro, bueno Como quieras Ahí Hacel hacer este ayushito El que es así ¿Cuál? Ay, pero ese te parece Me va a matar Claro, a ver, dale cosas Bueno, pero hacelo así Mirá Bien, Pochi Te lo va a hacer más suave Te ponés de costado Tengo mucha gracia en pandemia Te ponés de costado Sí Apoyás ahí Ponés esta Esta doblada Que te va a resultar más fácil Esta doblada Esta estirada Ah, esta la vas a mandar Y ahora te levantás Bien, buen Dentro Y ahí mantén Esto, ¿qué te trabaja? ¿Qué te trabaja esta? Todo Mirá vos Fíjate que te trabaja todo el core Mirá vos El core vendría a ser el abdomen El centro Abdominales Toda esta parte La parte de la cintura Ahí va Ahora, si querés Puedes hacer así Podemos hacer así Y vuelves Y vuelvo Chicos, ¿dónde lo vemos esto? Titi, por favor, repetime En nuestro Instagram Empezar el día Oqui Y también en el Instagram de Virginia Virginia Lizalde Con todos los datos Vos podrías Obvio Vos podrías volver Por ejemplo Al menos, no sé Una vez por semana Para darnos ánimo Por favor Entrenamos todos ¿Pueden ser los lunes? No, no la quiero comprometer No la quiero comprometer Pero qué bien Y el estiramiento Porque yo sé que hay que hacer estiramiento después, ¿no? Hacés estiramiento Falta aire Claro Hacés un poquito antes Para entrar en calor Y después Pero le voy a mostrar a Facu Vení Facundo No vas a zafar Facundo No Facu le está haciendo el dolobu Anda ahí Se va Tenés que trabajar los cuádriceps Para que no te duelen la rodilla A ver Vas ahí Vamos a hacer ¿En serio? Vamos Ahí Y mantén Dale, Pochi Yo también Trabajás acá Ah, se sacó los zapatos todo, Pochi Sí, obvio Basta un poquito Bancamos No, que no me mire No, que la profe no me mire, por favor Que la profe no me mire, porque me corrige No, no, claro Vos ahí Estás muy bien ahí Yuyito parece que bajamos Es un ritual Vamos ¿Te duele? Sí, no digan en casa que se les complica Porque esto El que quiere puede Ah, la sentadilla quieren saber del más allá Bien cómo es Esa, ahí A ver la técnica Ahí Esto para los glúteos La rodilla nunca tiene que pasar la punta de los pies Entonces la cola siempre tiene que ir para atrás Ahí Ahí va Ay Dios, qué mal que estoy Y subo Y también podés hacerla con saltito Y con el trajecito de Denny Market No, no, no Te la debo Te la debo Saltito te la debo Sí, con el trajecito de Denny Market podés entrenar en la oficina ¿A qué usar? Saltito te la debo A ver, voy a probar un saltito Ahí Mirá ahí Bajás Bajás Y levantás con las manos Ah, mano atrás Ahí está Ah Bueno Y si no, ahí haces dos Y subo Ya subo Dos Y subo Y así va sumando Dos Dale Facu Dale Facu, dale Con uno Tuki, tuki Saltito No, saltar no, me rompo todo si salto Bueno Que necesito el estiramiento ¿Puede ser? Dale ¿Vos haces estiramiento después que haces todo esto? Yo a veces sí, a veces no Es que ya esto es muy yo Yo uso mucho estos movimientos O sea, ¿no es fundamental el estiramiento? Depende Yo hay veces que elongo, pero por lo general cuando trabajo muy fuerte no está tan bueno elongar porque te podés lesionar Bien Y ahora que hicimos poquito, no me podés hacer un elongamiento así Parada ¿Vos querés que te elongue? No Dale, levantás los brazos Levantamos Bien arriba Y vas bajando Así Ahí va Bien Te quedás abajo Te quedás un ratito Sí Ah, y esto es bastante placentero, te digo, ¿eh? Bajar a un lado Estirás la otra Yo no llego, chico Es bastante placentero esto porque te estira toda la espalda Vas al otro Te estira toda la espalda Está bueno Ahí va Está bueno Bajás y estirás Bajás Ahí Tú me sonó todo Estoy Mira, pon las manos adentro y estirás Ah, ahora sí Los pelos Los pelos Ahí está Bien, ¿eh? Muy bien Bravo Un aplauso para Virginia A ustedes Y un aplauso para nosotros Para nosotros, para nosotros Nos dejamos la vida No te vas, Virginia, ¿eh? Un peine, chico Ahora No, porque tenemos Después de esto Sí, pero que coincida después la próxima con un desayuno fit No, 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 Pochi Porque ya quemamos mucha caloría Tenemos que recuperar Ah, una palta Ah, una tosada de huevo palta Bueno, muy bien El chocolate hace bien también, ¿eh? Hace bien, ¿no? ¿Es amargo? Pero frito hace bien Los buñuelos Esa es una cosita de y medio No, frito no, pero el chocolate sí El chocolate hace bien Bueno, los buñuelos te hacen bien al alma también Un poco te hacen bien Hay que disfrutar la vida Hay que disfrutar la vida Es una que son tan exagerados Es tan corta la vida Bueno, y para disfrutar, seguir disfrutando Te voy a dar un consejito Porque en mayo Jorge Amiconi Hace patria, gente Sí, porque el 19 de mayo Jorge Amiconi Y su gran orquesta Llegan al Luna Park En el marco de la segunda edición Del Festival Patria Titi Venta de entradas online A través de Ticket Portal Venta presencial en la boletería Del estadio Luna Park Mira ¿Lo vemos? Jorge Amiconi Llega al Luna Park Segunda edición del Festival Patria 2024 Domingo 19 de mayo Conseguí tus entradas Por Ticket Portal Y en las boleterías del estadio Jorge Amiconi Y su gran orquesta Produce Braino Producciones Muy bien, señora Venga por aquí Cómoda Porque te invitamos a la cocina A recuperar No sé si querés la banqueta No, siéntate No, yo me quedo parada Allá le gusta estar parada Soy movediza Soy movediza Así que siéntate Bueno, muy bien ¿Vos qué comes habitualmente? Yo como sano ¿Como qué? Y de todo Y me encantan los dulces O sea, puedo comerme, no sé La comida más sana del mundo Pero me traes postres Con mi permisión Ah, comes dulces Y no me privo, ¿eh? No es que decís Ay, no, no voy a comer Es que se trata de mantener un equilibrio Darse los gustos Pero siempre de manera equilibrada Como dijo Pochi, la vida es corta Es corta Hay que disfrutar Hoy en día tenemos ganas de comer algo rico Y que nos va a engordar Y bueno Claro, totalmente El tema es no hacerlo todos los días Claro A ver, allá Vos que estás del otro lado Todos los días postres no No, todos los días no El vinito todos los días tampoco Eh, espérame Juancho, un poquito Espérame porque quiero ir con Virginia A ver Esto es muy especial Que es hacer el chocolate en rama Me encanta Vení, vení Vamos a verlo de cerca Si le damos ánimo a Juancho Estaba haciendo un poquito de las pruebas Porque les cuento Vos, sí Acá vos estirás el chocolate Y después lo rollás ¿Qué pasa? En el tema de la tele Con las luces Se complica un poco Yo puse este mármol en el frío Por el calor Ya, mientras que hacían gimnasia Lo guardé en el freezer Entonces te permite con este frío Para poder estirar ¿Está frío esto? Sí, sí Ah, mirá, está helado Te muestro, mirá Esto ha sido muy fácil ¿Eso es chocolate amargo? Sí Solamente chocolate Ah, perfecto Chocolate de cobertura No tiene azúcar No, no Este es un chocolate que se usa Por ejemplo para los bombos Para los huevos de pasco y demás ¿Ves? Y esto es muy fácil Ahora Vamos acá Vos vas a agarrar con esto así Sí Y lo vas a levantar Y vas a ver cómo rolla Vamos a esperar un poquitito Nada más que solidifique Mirá, para que solidifique rápido ¿Qué hago? Les paso la espátula un poquito Ahora dale, mirá A ver, ver Sí, sin miedo Ah, bien Hay que tener la tabla Ah, bueno, no importa Puede ser rama Ay, puede ser No, mirá Parece Ahí vamos Ahí sale Ah, mirá cómo salió mejor ese Claro, ahí sale Cada vez mejor, ¿eh? Es todo práctica La cocina simplemente es práctica ¿Vos cocinás, Vir? Yo cocino Cocino porque hay que comer, ¿eh? No porque No porque te encanta cocinar No porque me encanta cocinar ¿Y qué? ¿Y qué? A Coco y a Sol les encanta cocinar Entonces yo soy feliz cuando ellos cocinan Qué bien Pero yo cocino porque hay que cocinar Yo soy de las tuyas también No, postre sí, me encanta cocinar ¿Ah, sí? ¿Qué postre cocinas? Bien planito ahí La banette es mi postre pederillo Ah, sí Es fácil, está muy fácil Bien planito ahí ¿Ahí voy bien? Sí, sí, sí No, es que me encantó Bueno, la que vos me digas Ahí, dale ahí No, me encanta lo que cocinás ¿Y todas las semanas cocinás algo dulce? No, no, no Eso es para De una sola vez Para la cumpleaños Sí, de una sola vez Para cuando vamos a comer a la casa de amigos Cuando vienen a casa Claro ¿Y de salado qué? ¿Y de salado qué? ¿Y de salado a mí? Mirá, una sola vez No me gusta mucho el salado Prefiero totalmente dulce Ajá Pero de comidas Bueno, nada Pollo, pescado Pescado no, no puedo Ah, ¿no? Pero pollo, carne, verduras No podés Pastas, me encantan las pastas Ah, sí Y esas cosas cocinadas Verduras No fue saliendo más o menos Sí, 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 obvio La primera vez Tartas 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 Carne, pollo Bueno, bien Lo que hay que cocinar Como para decir Para subsistir Para vivir Para subsistir Legumbres Vos sabés que yo le estoy dando bastante A la mezcla de cereales con legumbres Está bueno Arroz con lentejas Porque no comes tanta carne No, soy vegetariana Hace unos años Claro, yo carne compro cada vez menos Sí Y estamos tratando de ver con qué otras cosas lo suplantamos Y bueno, eso me decía una nutricionista ¿Qué opinás, Juancho? ¿Qué sabes? Legumbres, muchas legumbres ¿Va bien? Pero legumbres con cereales Me encantan las hamburguesitas de garbanzo Comunicate con Virginia Elizalda A la aventura A la aventura, ¿eh? ¿Cómo es? A aventura Es a superar límites Mirá qué bien Cada viaje Alguien tiene que haber vuelto superando algún límite Mirá Esa es la idea de los viajes Qué bien Pero por ejemplo, ¿qué límite? Yo tengo miedo a las alturas Ideal 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 para eso Escalar Para eso Escalar Por ahí la gente, no sé, no les gusta caminar en la montaña Perfecto Bueno, es ideal O sea, yo tenía vértigo Y con tanto deporte lo fui superando Mirá Entonces a mí me gusta demostrar que lo podés superar No es que, ah, tengo vértigo, no hago nada No, hacé justamente para superarlo Algo que te ayude O sea, no va a ser un viaje a un río Para nada Aventuras de viaje Metete ya en el Instagram Gracias Amor No sé, te voy a abrazar si me salte porque me hiciste Ahora necesito, no sé, aire Chicos, hasta mañana a todos Chicos, chicos, chicos Muchas gracias Mañana a las 10 por Ciudad Maga Sin acá no empezar el día Los esperamos Gracias, gracias, gracias Gracias, Juancho Gracias, Juancho Gracias, Titi, Pochi Facu, todos Equipo